La sesión se va a centrar en la recogida, la metodología en el proceso de investigación social y la recopilación de datos, como iba diciendo, y estos van a ser los elementos, los contenidos que vamos a tocar en estas tres horas. Entonces, como digo, va a ser una presentación un tanto general, un tanto resumida, sistematizada, evidentemente, porque queremos tocar estos temas y también entrarle un poco al cuestionario que vais a trabajar. Que ya estuvisteis trabajando el año pasado y que este año vais a seguir trabajando. Entonces, sería bueno que lo tuvierais cerca para luego verlo, porque una primera parte será más genérica, más teórica, digamos, y la otra ya entraríamos al instrumento en sí. Entonces, tenerlo cerca. Bueno, entonces, la primera parte que la voy a presentar yo, antes de darle paso a María, sería el porqué. ¿Cuál es la lógica que está detrás de todos estos instrumentos? Y de la idea, de la importancia de recoger información y datos. Antes de esta formación hemos pasado un pequeño cuestionario en el que os hacíamos algunas preguntas. Entre ellas os preguntábamos acerca de la relevancia que dabais a recoger información y datos. Y el 85% del personal de acción social que ha contestado el cuestionario habéis contestado que consideráis que es muy relevante este proceso de recogida de información. Entonces, no os digo nada nuevo cuando hablo de la importancia que tiene recabar información para nuestro trabajo. Incluso, que sería este gráfico, la gente, las personas, aquellas personas que no están trabajando directamente con la población usuaria, consideran en general que es muy relevante, que es clave recoger información. Entonces, todas tenemos claro que es muy importante. Hay algún matiz más cuando se pregunta quién tiene que recoger esa información. Si es tan importante, ¿quién es responsable de recabar esa información? Ahí ya hay un 13% de las respuestas que dicen que no es tarea suya. Como que es muy importante, pero bueno, que sea... Es otra persona la que tiene que responsabilizarse de recabar un poquito la información. Lo dejo ahí un poquito encima de la mesa. Todo esto luego lo podemos debatir, si queréis. Bueno, y si hay alguna pregunta ahora, evidentemente, levantáis la mano o interrumpís un poco la presentación. Entonces, en general, además de preguntarnos quién es responsable de recabar la información, hay otras preguntas a las que hay que prestar atención. La primera es ¿para qué? ¿Para qué queremos esa información? ¿Qué tipo de información necesitamos? ¿A quién vamos a dirigir esa información? ¿Va a ser a la población usuaria, a las mujeres con las que estamos trabajando? ¿Es al interior de la organización? ¿Necesitamos esa información para presentarla a los donantes? Porque el tratamiento, evidentemente, va a ser diferente. Y quizá incluso el tipo de información. Porque los diferentes públicos destinatarios van a requerir diferente tipo de información. ¿Con qué información contamos ya? ¿Cuál necesitamos recabar? ¿Qué técnicas se necesitan para recabar esa información? Y, por último, ¿qué hacer con esa información? Cuando ya cogemos esa información y ya tenemos esa información, ¿qué hacemos? ¿Se quedan los ficheros? ¿O qué vida se le da? Teóricamente, debiera servirnos para informarnos acerca del trabajo que estamos haciendo. Si alcanzamos los objetivos y los resultados que nos hemos propuesto. Si la intervención se está desarrollando como teníamos previsto o necesitamos adaptar a algunas de las actividades porque no están funcionando. Y, en última instancia, si están contribuyendo, si nuestras acciones, nuestro trabajo está contribuyendo a la mejora de vida, a la mejora de derechos de la población con la que estamos trabajando, etc. O a generar esos cambios que estamos buscando. Entonces, no tenemos que olvidar que, en general, la información per se, es decir, en sí misma, no ofrece ninguna respuesta que nos ayude a la toma de decisiones. Entonces, a veces, hacemos muchísimo esfuerzo o hincapié en recabar información y se queda aquí en los archivos. En los acetas o en las bases de datos. Entonces, tenemos que tener mucha claridad antes de cualquier proceso o de cualquier acción, para qué queremos generar, qué vamos a hacer con esa información. Creo que hasta ahora vamos, ¿no? Entonces, necesitamos procesar y analizar la información, los datos, para poder extraer conclusiones, aprendizajes, que nos ayuden a tomar decisiones, a identificar mejor con qué problema, a qué problema nos estamos enfrentando. Cuáles son las necesidades de las usuarias, a establecer estrategias, enfoques, aquellos planes de acción que mejor se adecúen a lo que nosotras queremos. Que nos ayuden también, información que nos ayude a priorizar los objetivos más adecuados o los mejores para esta problemática en concreto, en esta localidad en concreto. Porque igual hay que ir adecuando. Entonces, tienen que estar ajustadas las acciones a las distintas realidades locales. Entonces, en general, la información para lo que nos sirve es para mejorar nuestro trabajo. Para hacer mejor nuestro trabajo y para generar esos cambios que nosotras estamos buscando. Porque nosotras estamos, nosotras, MZC se encuentra en este contexto, está interviniendo en la realidad. Entonces, los momentos en los que necesita recabar información tiene que ver con esa intervención en la realidad en la que estáis interviniendo. Entonces, va a haber diferentes momentos. No voy a entrar mucho en detalle en la cuestión de la planificación, etcétera. Pero bueno, entiendo que tenéis claridad que cada una de las fases de intervención, de planificación y de ejecución requiere un tipo de información y de datos diferentes. Entonces, en todo momento en nuestro proceso estamos rodeadas de datos y de la necesidad de obtener información para dar respuesta no solo al proyecto en conjunto, a la población en conjunto, sino a cada uno de esos momentos del proceso, del proyecto. Y cada uno de esos procesos, digamos, o de esos momentos va a requerir no solo un tipo de información, como decía, diferenciada, sino también una técnica diferente. Entonces, teniendo todo esto en mente, vamos a presentar algunas técnicas, aunque sobre todo nos vamos a centrar en el cuestionario, que es con lo que vamos a estar trabajando en estas semanas, en estos próximos meses. No obstante, todos los contenidos, las consideraciones, el debate que vaya a surgir ahora, ciertamente va a servir y es extensible a otras técnicas y a otros cuestionarios. O sea, que tengamos pensando en eso, en hacernos con algunas habilidades y con algunas consideraciones que tengamos que tener en cuenta. Lo que tenemos que tener claro es, bueno, estas frases para tener en cuenta, o sea, que para que nosotras podamos hacer bien el trabajo tenemos que tener claridad sobre los conceptos y las técnicas que vamos a utilizar. Entonces, no es posible, y para mí politizar es hacer cualquier tipo de intervención, considero que las ONGs y MZC hacemos política local en cada una de nuestras intervenciones. Cada vez que intervenimos, para intervenir bien, tenemos que tener mucha claridad acerca de cómo estamos conceptualizando. Tenemos que tener muy claro esas preguntas previas que os he presentado antes, ¿no? De el para qué necesitamos información, a quién está dirigida, qué vamos a hacer con esa información, ¿no? Entonces, sin más, le cedo la palabra a María, que es la que nos va a acompañar en entrar un poquito más en detalle en estos siguientes puntos. Hola, buenos días. Yo soy María y voy a hablar de las técnicas de recopilación de datos y me voy a centrar más en la encuesta, que es lo que ahora mismo más nos interesa en esta sesión. Perdonad un poco la voz. Bueno, como ya decía Rosabel, pues más del 85% de vosotras considera que la recolección y el tratamiento de datos es un elemento central en vuestro trabajo. Por tanto, el cómo se recabe esos datos es esencial. A ver, pues antes de empezar, me gustaría plantear una pregunta que quizás puede parecer muy simple, pero me va a ayudar para ver dónde tengo que hacer más hincapié. Bien, me gustaría saber qué es para vosotras una entrevista y cuáles consideráis que son las diferencias entre una entrevista y una encuesta, por las que queráis participar. Hombre, yo así de primeras diría que en una entrevista tratas de recoger información, más información que en una encuesta. O sea, en una encuesta final buscas respuestas más concretas y en una entrevista igual acabas con información que en un primer momento no ibas a recoger o no tenías idea de recoger. Si me viene a ser a la cabeza. Vale, ¿qué tipo de información entonces? Sí, por ahí podemos seguir. ¿Qué tipo de información creéis que podéis recabar a través de una entrevista, que no podáis con una encuesta? ¿Diferencias que veáis que es para vosotras una entrevista? Hola, buenos días, soy Jose, de Sevilla. Para mí una entrevista tiene que ver más con un conocimiento de la persona. Es entre dos o más personas, pero tiene que ver más con una conversación y con un diálogo en el que ahí pueden haber preguntas más abiertas o más cerradas sobre un tema, pero que dan muchas más posibilidades. Cuando una encuesta ya tiene las preguntas más cerradas, ya están estipuladas y tú ya sabes qué es lo que tiene que rellenar la persona o qué es lo que tiene que cumplimentar. Gracias. Pues yo soy Paula, por añadir también otra cosa. Creo que una entrevista también tiene ese carácter en búsqueda de información más personalizada, mientras que quizá en una encuesta sea como estudiar como una información concreta sobre quizá una población o algo más un poco de forma colectiva que personalizada, que sería para mí lo que es la entrevista. Y por añadir, perdón, que una es más como cualitativa, la entrevista tiene que ser más cualitativa y la encuesta más cuantitativa. Nos aporta datos más cuantitativos. Sí, además yo quería aportar que en una entrevista hay matices, como decían las compañeras, quiero decir, en un cuestionario, al ser preguntas más cerradas, el sí o el no siempre es más complicado. Quiero decir, la entrevista siempre te permite añadir esos matices ante una respuesta que en un cuestionario quedaría como muy estática. Esa respuesta es muy estática, sin embargo, la realidad social es dinámica y siempre hay muchas variables. que en una entrevista sí puedes detectar, aunque la respuesta en un cuestionario sea la misma, pero sí detectas esos matices diferentes que en un cuestionario no. Vale, pues si no hay nadie más que quiera comentar algo, me lo habéis puesto muy fácil, porque sí, realmente con las entrevistas se obtiene otro tipo de información. Vale, entonces, bueno, voy a empezar con definiciones, vale, voy a intentar ser lo más práctica posible, pero sí que creo que son necesarias ciertas definiciones porque son muy claras, ¿vale? Entonces, por técnicas entendemos los procedimientos específicos que utiliza una determinada área científica para la obtención de los datos de investigación. Las técnicas de investigación también suelen llamarse técnicas de recogida de datos, coincidiendo así, entonces, con una etapa concreta dentro del método de investigación, ¿vale? Y debido al gran número de áreas que se pueden estudiar dentro del campo de las ciencias sociales, que en el que estamos nosotras ahora, pues ha habido una gran especialización y aumento de técnicas, ¿vale? Tenemos tantas técnicas como, pues no sé, como grado de simplicidad del estudio, según el tipo de información que proporcionan, como decís, según la forma de utilización, los datos a recoger y demás. Entonces, vamos a ver un poquito algunas de ellas, ¿vale? Voy a empezar con la entrevista, que es la que más utilizáis. A ver, pues la entrevista es un método de recopilación de datos en el que un entrevistador hace preguntas a un individuo o grupo para obtener información. Puede ser estructurada, semiestructurada y no estructurada, ¿vale? Y es lo que decíais, es ideal para información más detallada, ¿vale? ¿Qué significa estructurada, semiestructurada o no estructurada? Que imagino que lo sabéis, pero bueno, igual tiene que ver mucho con la rigidez en los temas planteados, en las preguntas que planteamos y demás. No podemos... A ver, la entrevista tiene que ser lo más parecida a una conversación, pero tenemos que saber lo que estamos preguntando, lo que queremos preguntar. O sea, no podemos esperar a que la persona nos cuente lo que quiera, porque entonces sería, pues eso, una simple conversación. O sea, que no estructurada no significa que sea totalmente informal, que le hagamos tres preguntas y esperemos a que la persona nos conteste lo que quiera. Tenemos que tener un esquema mental. ¿Para qué? ¿Qué queremos estudiar? ¿Vale? ¿Qué queremos obtener? ¿Qué información? La observación, que creo que alguna de vosotras también la había nombrado en el cuestionario. Bueno, pues la observación implica la recopilación de datos a través de la vigilancia directa de comportamientos o situaciones. Los observadores registran lo que ven sin interferir en el entorno observado. Bueno, esto no tiene por qué ser del todo así, pero tampoco voy a entrar ahí. Bueno, pues es útil para estudiar comportamientos naturales, patrones de actividad y contextos específicos. La encuesta, que es la que nos interesa ahora, implica la recopilación de datos a través de cuestionarios estructurados que se administran a una muestra representativa. Hay que tenerlo claro, una muestra representativa. Luego entramos en eso. Y como decíais también, pues esto es eficiente para obtener datos cuantitativos, a diferencia de la entrevista, que es más cualitativa. Historias de vida. También creo que lo habéis nombrado. Implica la recopilación de datos a través de relatos personales y narrativas autobiográficas de individuos. Se centra en la experiencia de vida de una persona. Y esto es útil para comprender contextos culturales, sociales, a través de la perspectiva individual. Grupos de discusión, que también se realizaron varios en este estudio de digitalización. Los grupos de discusión son sesiones estructuradas en las que un moderador facilita la conversación a un grupo de participantes. Lo mismo, para obtener información cualitativa también. Después también está la experimentación. Mapeos. Voy a explicarlo un poquito, pero bueno, estos quizás ya son menos utilizados. Al menos ahora, de momento, para vosotras. La experimentación implica la manipulación controlada de variables independientes para observar y medir los efectos en las variables dependientes. O sea, si se modifica una, ¿cómo cambia la otra? Causa-efecto. Mapeos. Los mapeos implican la representación gráfica y espacial de datos. Y diagnósticos rápidos y técnicas participativas, que creo que aquí sí había utilizado algo. ¿Puede ser? No sé, algo de... Bueno, acción participativa. Involucra a la comunidad, ¿vale? En la toma de decisiones. Creo que habéis visto algo de género, ¿no? Enfocada en aspectos de género. Sí, María, si puedo. Ahí comentamos el tema de los mapeos, las cartografías, la metodología de la investigación, acción participativa, etcétera. Porque me parece que desde el área de acción social no lo habéis trabajado tanto, pero existe mucha trayectoria y experiencia como organización. Es decir, en el área de educación para la transformación, el antiguo EPD, y en cooperación internacional de desarrollo, sí se trabajan con estas técnicas en cooperación internacional, por ejemplo, con el análisis socioeconómico de género, que tiene muchas técnicas de recopilación participativa con enfoque de género, evidentemente, en los proyectos de cooperación en el terreno y también el tema de las cartografías, que también resultan muy útiles. Entonces, por eso también los traemos, porque tiene que ver con la experiencia de la organización, pero no olvidemos que esas técnicas que vuestras compañeras de otras áreas conocen y controlan, dominan, también nos pueden enseñar, porque aquellas técnicas que se pueden utilizar en Honduras, en Marruecos, que se han utilizado en Palestina, evidentemente también son factibles utilizarlas aquí, ¿no? Y, de hecho, en Andalucía ya hay muchas entidades que llevan muchos años trabajando en el tema de cartografías urbanas, cartografías rurales, cartografías para la detección de violencias, etcétera, que son muy interesantes. Entonces, simplemente para que los tengáis en la cabeza, que hay muchas otras técnicas, que hay otras áreas y otras compañeras que también están aplicando y que me parece que, aunque en el área de acción social no le estéis aplicando, también tienen su utilidad. Ya está. Vale, pues ya está. Esas son algunas de las técnicas. En principio, ninguna técnica es mejor que otra. Todo va a depender de lo que queramos estudiar. Y tenemos muy claro, tenemos que tener muy claro lo que queremos estudiar para elegir una técnica u otra. No vale decir, yo voy a coger y voy a hacer encuestas o voy a hacer entrevistas y después quizás no voy a obtener la información que necesite. Un ejemplo es, yo con mi tesis, por ejemplo, quería hacer encuestas porque, bueno, me siento más segura, más cómoda con las encuestas, con un cuestionario, pero sabía que si quería ahondar un poco más en el tema, la encuesta no me iba a facilitar eso. Necesitaba la conversación. ¿Vale? Bueno, pues lo que decía. María, perdona. También porque habláis de la diferencia entre cuantitativo y cualitativo y como si lo cualitativo ofreciera mucho más información. Ofrece información y diferenciada, efectivamente, y que es muy útil, pero que generalmente tenemos que entender este tipo de datos de forma complementaria, como está diciendo María. Es decir, una se suma a la otra. Porque el hecho de que yo tenga información cualitativa muy interesante de una o dos mujeres no me da información. Es decir, no me da más información acerca de qué puedo hacer con eso. ¿Se trata solo de una problemática que afecta a esta mujer en concreto? ¿O es algo más estructural que está afectando a más personas? Entonces, efectivamente, digamos, la encuesta en ese sentido, los datos que ofrece nos ayuda a generalizar, a poder generalizar los datos, a poder hacer hipótesis y decir, ah, pues esto que está pasando aquí, es decir, entendamos, por ejemplo, si me voy a plantear el tema de la violencia de género, hace algunas décadas se decía siempre que eran casos aislados, que afectaban a determinadas mujeres, pero porque eran acción producto de unos casos muy raros, muy anormales de hombres con unas problemáticas específicas y que no era generalizable. Cuando se empieza a recoger datos y decir, pues parece que no son tan pocos casos, sino que son muchos los casos que afectan a muchas mujeres, entonces podemos hablar de algo que es estructural, de algo que está pasando que afecta a muchas mujeres y a buscar las causas en las estructuras o buscar a plantearnos otra serie de dónde está el problema, dónde reside y dónde tengo que intervenir. Ya no tengo que intervenir directamente con un caso aislado que le pasa a una persona, sino a más y buscar otro tipo de casuísticas, de motivaciones, de qué es lo que está pasando, de explicaciones a lo que está pasando. No sé si me explico. Entonces estamos hablando de que necesito la información cualitativa y necesito la cuantitativa, precisamente para pasar de esto le pasa a esta mujer a está pasando y esto es un problema estructural, con lo cual la respuesta que tengo que dar es diferente. No sé si hay algún comentario o si todas lo estamos viendo con claridad. Seguimos entonces. Pues justamente a eso iba ahora. Para una investigación concreta normalmente no existe una sola técnica. De hecho, es bueno emplear varias de ellas y ninguna, como decía, ninguna es mejor que otra, es que según el tema que queramos estudiar. De hecho, en este estudio de digitalización utilizamos grupos de discusión. En este caso, no fue para cumplimentar la información, sino como tuvimos una muestra poco representativa, pues queríamos reforzar esos datos. A veces necesitamos que los datos hablen y ahí es cuando quizás empleamos la entrevista o los grupos de discusión con los datos cuantitativos que ya habíamos conseguido con la encuesta. O porque simplemente descubramos con los datos que hay un tema que ha salido y no esperábamos. a ver qué más puede aportar. Entonces, en este caso, se utilizaron los grupos de discusión para eso, para reforzar lo que ya teníamos. Si realmente conseguíamos con ese grupo que nos dijeran lo mismo o no que habíamos conseguido con la encuesta. Entonces, el criterio de selección de las técnicas, como decía, va a depender del objeto de estudio, de la capacitación del personal participante en la investigación. Todo el mundo no está preparado para hacer encuestas, todo el mundo no está preparado para hacer entrevistas. Obviamente, se adquieren las capacidades, pero bueno. De hecho, uno de los problemas que encontráis vosotras a la hora de realizar las entrevistas en el cuestionario que se os pasó quizás es cómo abordar ciertos temas. Bueno, no sé, creo que esto lo veréis en otro momento. Acceso a las fuentes necesarias. No siempre se puede recurrir a las fuentes a través de entrevistas, por ejemplo, el tiempo empleado, los recursos disponibles, los costes y los aspectos éticos. ¿Vale? Hay aspectos que quizás no se pueden tocar con una simple encuesta o al contrario, no sé. Pues nada, paso a la encuesta, ¿vale? Voy a leer varias definiciones que creo que son muy claras y tienen... Vale. a ver, la encuesta es una técnica, esta es de García Ferrando, ¿vale? Es catedrático de Sociología. La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados, nos quedamos con eso, con procedimientos estandarizados, ¿vale? de investigación mediante los cuales se recogen y analizan una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y explicar una serie de características, ¿vale? Procedimientos estandarizados y de casos, de una muestra de casos representativos. ¿Y el que dice que estaba estando unión? Nos quedamos con eso. ¿Uy? ¿Alguien está hablando? ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Sí, un segundo, María. Parece ser que Patri de Cáceres está intentando entrar. No sé si Selma le puedes dar acceso. Ya estoy, ya estoy. Ah, vale. Gracias. Vale, pues seguimos. Otra, ¿vale? La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener y posteriormente reúne estos datos individuales para ser analizados de forma agregada. A diferencia del resto de técnicas de entrevista como puede ser la entrevista en profundidad, la biográfica o los grupos de discusión, la particularidad de la encuesta es que realiza a todos los entrevistados las mismas preguntas en el mismo orden y en una situación social similar. Nos quedamos con eso, las mismas preguntas en el mismo orden y en una situación social similar. ¿Vale? O sea, procedimientos estandarizados, mismas preguntas, mismo orden y situación social similar. Es indispensable, son normas básicas de una encuesta, ¿vale? A la hora de realizar la encuesta. Tipos de encuesta. No voy a pararme mucho aquí, pero bueno, para que la sepáis. Personal, telefónica y por correo son las que más se utilizan. Hay más, pero bueno, son las que más se utilizan y la personal que es la más utilizada y la que vais a utilizar vosotras, pues implica la participación de entrevistadores y suele aplicarse un cuestionario que como decía es planteado de la misma forma y orden a todos los encuestados para que la información sea fiable y comparable, para que pueda comparar las mismas preguntas entre todos, ¿vale? Entre todas las respuestas, todas las personas que han contestado. En función del tipo de muestreo que se realice, el entrevistado tendrá que buscar a los entrevistados de forma diferente. Ahora entraré un poquito más en el muestreo que eso sí me parece que es bastante importante. La telefónica es muy similar, ¿vale? A la personal, solo que implica el teléfono, pero lo mismo, implica entrevistadores, cuestionarios, aplicados de la misma forma y hoy en día, pues, forma gran parte de, la mayor parte de la encuesta, sobre todo por la rapidez. La encuesta por correo, la voy a, voy a nombrarla un poco para que veáis cuál es la diferencia. Aquí no hay entrevistadores, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que el inconveniente de este tipo de encuestas es la baja participación en comparación con las otras dos, pero bueno, hay que prestar especial atención en la elaboración del cuestionario porque como tienen que rellenarlo ellos mismos, pues, tenemos que diseñarlo de la manera que sea lo más sencilla posible, ¿vale? Y no voy a entrar mucho más ahí porque no, y al igual que con el tipo de técnica, la selección de un tipo de encuesta u otra, pues, va a depender de las circunstancias, del tema, del tiempo, del coste, del acceso que tengamos a ese tipo de población, ¿vale? Ventajas y limitaciones de la encuesta. Ventajas, información estandarizada, todos los encuestados responden a las mismas cuestiones, por lo que es más fácil comparar respuestas. Ahorro de tiempo, más encuestas a la vez, lo que agiliza después el análisis estadístico de las respuestas y facilita la confidencialidad. Limitaciones, pues, como decíais, ¿vale? Responde a objetivos descriptivos, por lo que hay un poco más de superficialidad en la información, no andamos en ciertos temas. Y aunque parezca que no, pero es de difícil elaboración, ¿vale? no es fácil elaborar un cuestionario de calidad, nada fácil, de hecho. Vale, no sé si tenéis alguna duda hasta aquí, si no, sigo con las fases de una encuesta. Vale. Un segundo, María. A mí me parece interesante detenernos en esa definición de qué es una encuesta. Yo creo que es una gran, me da la sensación de que hay cierta antipatía en general, no digo por vosotras, sino en general por las encuestas. Bueno, aparte de que las encuestas, como dice María, es una de las cosas como más utilizadas. En todo momento nos están haciendo encuestas a través del teléfono las compañías, en internet, en las redes sociales, todo el rato están recopilando datos porque les estamos diciendo, contestando sí, no, para el censo, a la hora de las votaciones, etcétera. Entonces, está muy presente, pero existe cierta cultura, o sea, cierta antipatía porque a priori da la sensación y no sé, lo quiero plantear también un poco por lo que habéis estado diciendo, ¿no? Porque puede parecer que en las entrevistas nos sentamos más con el control o más cómodas. Es decir, yo estoy sentada, me viene alguien y empezamos a hablar y como que es mucho más fluido, ¿no? Y ella me cuenta cosas, yo le pregunto y así vamos construyendo. Hay una interacción. No sé si me estoy equivocando, entonces sí que quiero saber un poco vuestra opinión al respecto. existe una lógica dentro de la estandarización y dentro de las entrevistas, efectivamente, vosotras en las respuestas distinguíais, hablabais de entrevistas semiestructuradas y ahí hay una estandarización y entrevistas informales. entrevistas informales es dejar todo abierto a ver qué surge. Y si yo no tengo ese mapa, esa estructura que decía María de tener claridad sobre qué tipo de información quiero yo extraer de esta conversación, de este diálogo, de este encuentro, de esta interacción, ahí hay una intervención en la entrevista. Estáis interviniendo, no estáis conversando, ahí hay una intervención y si estáis hablando sin tener clara la intervención que estáis haciendo, esa es una ocasión perdida. Entonces, también hay una estandarización en esa y si no hay una estandarización entonces tenemos un problema, estamos hablando. Quiero decir, tenemos que entender el porqué de la estandarización y no tengo claridad sobre si vosotras sabéis por qué es tan importante el criterio este de seguir el orden de las preguntas, hacer las preguntas tal como están redactadas, sin yo cambiarlas, etcétera. ¿Entendéis, sabéis cuáles, os podéis imaginar cuál es la lógica que está detrás de estos criterios que ha dicho María? Sí, ¿no? Sí, yo creo que a la hora de, como bien decías, antes de llevar a cabo una intervención y una recogida de información, ya sea mediante esta entrevista siempre semiestructurada, ¿no? Porque es verdad que una entrevista totalmente abierta al final es una conversación, nuestra intervención siempre va enfocada a recoger una serie de información para llevar a cabo una intervención correcta, ¿no? Y para otras muchas cosas. Entonces, creo que llevas toda la razón en lo que estás diciendo, o sea, yo creo que la concepción de la entrevista siempre está previamente y con con un trabajo previo para estudiar qué tipo de preguntas, qué es lo que yo necesito saber para luego trabajar, ¿no? Eso tiene que estar muy bien armado, aunque luego sí que es cierto que, bueno, en una entrevista presencial pues siempre tienes esa posibilidad de ampliar y enriquecer esa información que me está dando, ¿no? Esa estructura de preguntas, esa batería de preguntas que yo previamente he diseñado para todas las mujeres en general o para toda la muestra, bueno, para las personas con las que... Entonces, creo que es súper importante al igual que un cuestionario puede tener una serie de preguntas cerradas, ¿no? De sí, no, o puntuaciones y demás. También puede tener preguntas en las que la mujer pueda extender, o sea, pueda matizar un poquito más su respuesta. Pero creo que es súper importante tener un buen diseño de previamente qué es lo que necesito saber, para qué voy a necesitar esto, no es lo mismo que estos datos o esta información sea dirigida luego para un proceso de investigación general y demás o para mi propia intervención en el día a día pues eso, qué voy a necesitar yo, conocer, saber. En definitiva, para no alargarme más, pues eso que considero que es muy importante tener todo esto muy estudiado, muy preparado previamente. ¿Alguien más? Sí, como dice Ainoa y ha dicho María también, la entrevista tampoco es tan abierta en realidad, es decir, ni la encuesta es tan cerrada que generalmente las encuestas a no ser que como dice María te las cuelen en un buzón la mayor parte de las encuestas las hace alguien, alguien lee las preguntas. Quiero decir, las encuestas se pueden dejar ahí, total, están ahí escritas y yo los relleno cuando me da la gana como me da la gana. Pero generalmente si os fijáis en las encuestas suele estar una persona con el papel en la mano y haciendo las preguntas y ahí se establece una especie de diálogo. Entonces, las preguntas no suelen ser siempre tan, aunque están cerradas, ¿no? Y dentro de las entrevistas tampoco es tanta la libertad porque tenemos un trabajo previo, anterior, de yo llevo un guión con una serie de preguntas que como dice Ainoa y María pueden estar un poquito más abiertas, hay un espacio ahí a lo que vaya sucediendo en la dinámica de la intervención, pero hay una estructura, es decir, en todas las técnicas y esto es importante que lo tengáis claro, hay una estructura muy clara. En ese sentido es que decimos que están estandarizadas, hay un procedimiento y ese procedimiento responde a esas preguntas previas que tenemos que haber respondido previamente, que es ¿qué tipo de información quiero conseguir? ¿Hasta dónde quiero, ¿no? ¿A dónde me va a dirigir esta intervención, estas preguntas? Tengo que tener claro qué es lo que quiero conseguir. Y vuelvo a mi pregunta, ¿de por qué se hace tanto énfasis, porque no es casual, el tema de la estandarización? Lo que está detrás es que estamos tratando de evitar generar nosotras con nuestra intervención sesgos en la otra persona. Es decir, no queremos influir en la respuesta de la persona a la que estamos encuestando, porque queremos conocer su opinión, no influir nosotras en su opinión. Y está muy demostrado, existen miles y miles, porque existe, hay una trayectoria de años, décadas de trabajo con las encuestas y también con las entrevistas, de de cómo las personas influimos en las demás en nuestra interacción. En la selección de palabras que hacemos, en el tono que utilizamos, en si sonreímos o no sonreímos, incluso hay empresas criterios muy rígidos, o sea, que María os está haciendo una selección de criterios muy abiertos, porque es verdad que siempre da la sensación de que las encuestas son muy rígidas, pero tiene que ver con esto, porque el esfuerzo es el de evitar que nosotras, cuando hagamos las preguntas, les vayamos influenciando. Por ejemplo, en la encuesta previa a la formación que se os ha enviado, la tenéis en mente, ¿no? Aquellas que no habéis contestado. No es lo mismo dejar una pregunta abierta a palo seco de decir ¿qué te parece, qué opinión tienes tú de cuáles son tus dificultades a la hora de interactuar con una usuaria? Y ante el vacío de esa pregunta, el ejercicio es, yo me tengo que poner a pensar, y a reflexionar cuáles son mis dificultades. Si yo doy a elegir cuáles son tus dificultades y te doy a elegir una serie de respuestas, es más fácil, entonces elijo aquellas que más se acercan o como hicimos nosotras, ¿cuál es tu dificultad? Y luego poner más abajo, por ejemplo, para que no te quedes, no te enfrentes al shock del vacío, porque es muy complicado responder cuando no tienes ninguna respuesta, ¿no? O lo tienes que tener muy claro, o eso exige un esfuerzo para pensar, ¿cuáles mis mayores dificultades? Y te decimos, por ejemplo, y se dieron cuatro o cinco ejemplos, la mayor parte de las respuestas se agarraron a esos ejemplos y tiraron de ahí y de ahí quieras que no, estamos influyendo, estamos ayudando, contribuyendo o influyendo en la respuesta, de la misma manera que hay empresas que incluso dicen que las personas que vayan a hacer las encuestas de puerta en puerta nos decían cómo nos teníamos que vestir, colores sobrios, azules, etcétera, porque estaba demostrado que dependiendo de los colores que llevaras o de cómo ibas vestida o si sonreías o no sonreías en esto, ya íbamos influyendo en la respuesta de la persona que nos atendía. Entonces, el objetivo de la estandarización es tratar de asegurar en la medida en que se puede, porque es inevitable influir, hay una relación, quiero decir, no todas son más humanas, es imposible intervenciones neutras, asépticas, entonces, es al menos tratar de evitar que influenciar, como digo, en las mujeres. Entonces, por eso es importante que las preguntas saber que como se van a hacer mucha gente diferente, vosotras, vais a estar haciendo las preguntas a también gente muy diferente de provincias muy diferentes, de procedencias muy diferentes, tratar de al menos de asegurar que las preguntas son siempre las mismas, porque las respuestas así podemos más o menos asegurar que nos podemos fiar de esas respuestas y que todo el mundo está contestando a las mismas preguntas y no a otras, a otras condiciones, a otros sesgos. Entonces, la estandarización tiene que ver con esta idea de evitar ser nosotras estar influyendo en las respuestas. No sé si esto os clarifica o sorprende o necesita más aclaración o podemos seguir adelante. Igual volveremos a esto cuando entremos en la parte más práctica. No sé si alguien tiene alguna pregunta más y si no seguirá. Yo en respecto a la estandarización a la influencia en las preguntas yo creo que generalmente cuando se hace la encuesta se trata de adaptar aunque esté tal cual la pregunta a veces tratamos de adaptar las preguntas para que ellas las entiendan para que las puedan comprender. Vale, vamos a... Esa es una de las cosas que... Sí, esa es una de las cosas que vamos a entrar y que María ahora responde y la 202 tiene también la mano levantada. Precisamente... Hola, yo soy Helen y soy de Huelva. Precisamente iba a hablar con respecto a lo que dice la compañera en Sevilla que sobre todo esto pasa a la hora de intentar hacer una traducción porque pues muchas de las mujeres con las que trabajamos pues son de otros países y incluso no hablan español entonces ahí yo creo que es muy difícil que la encuesta no se vea entre comillas viciada por la traducción que hace el encuestador que al final lo que quiere es recolectar la información que está depositada en la encuesta pero pasa por ese proceso de no sé cómo decir al final interpretación o traducción que no siempre es limpia sino que al final está viciada no sé si soy clara Sí, sí y sobre todo que cada entrevistador entrevistadora interpreta la pregunta de una manera y así la expone a su encuestado o encuestada sí, vamos a entrar en eso ahora porque es que es esencial es una norma básica a la hora de aplicar una encuesta y es que no podemos hacer nosotros ningún tipo de interpretación por nuestra cuenta ahora lo explicamos más detenidamente Vale y volviendo a lo mismo perdón pero es que también tiene que ver con el nivel de conocimiento de formación de la persona encuestada porque nosotras tenemos tal diversidad que hay mujeres que inclusive hablando el mismo castellano no conocen el significado de la palabra ya problemas de interpretación también problemas que aunque hayan compañeras que son traductoras de la rilla del árabe que las mujeres tampoco entienden ese mismo entonces todo tenemos que interpretarlo e intentar que le llegue a ellas si por eso es importante entrar en tener en cuenta esas dificultades previas que es verdad que se existen y tenemos que tener claro que se van a producir incluso en gente que habla el mismo idioma y tenga un nivel cultural similar nos vamos a encontrar con el tema este de las interpretaciones por eso es importante y María ahora va a entrar en las fases tener en cuenta y trabajar en las fases previas o sea hacer una validación hacer probar el cuestionario y las preguntas de manera previa e incluso después de eso nos vamos a encontrar entonces está claro que en esta encuesta que es que es se realizó el año pasado eso pasó entonces ahora lo que tenemos que pensar es cómo abordar la solución y es aquí es donde vamos a a discutirlo a pensarlo y ofrecer algunas soluciones pero bueno María ya va planteando vas a entrar ahora en esto si no me equivoco si voy a hablar de las fases de la encuesta y también cuando cuando hablemos de las indicaciones a la hora de encuestar pues ahí también van a surgir algunas dudas y voy a responder a alguna de estas pero para terminar un poquito el tema aquí la contestación y lo vamos a retomar ahora con más detalle más adelante sería que entonces en esa traducción que se vaya a hacer la tenemos que estandarizar es decir aquí todo pasa por estandarizar quiero decir que que no cada persona haga una traducción sino conseguir igual que con la encuesta que tenemos que esa encuesta traducida esté estandarizada asegurarnos que todo el mundo haga las mismas preguntas para que vuelvo a decir la lógica es evitar que nosotras estemos generando sesgos en las respuestas eso se entiende no no queremos introducir respuestas que no sean las de las mujeres porque lo que buscamos es conocer la opinión de esas mujeres la suya no la de nadie más la de ellas no queremos que nos responda a lo que nosotras queremos escuchar porque entonces toda nuestra intervención futura estaría viciada yo quería ser muy breve también quería comentar ahora reflexionando creo que la entrevista también nos permite al ser una respuesta un poquito más amplia determinar qué aspectos son importantes para futuras para poder elaborar luego futuros cuestionarios creo no sé si me estoy explicando bien ahora reflexionando sobre la importancia de todas las herramientas que existen a la hora de recoger datos es que unas se complementan con otras y también pues eso que nos permiten ser más exactas o determinar qué aspectos consideramos importantes para por ejemplo elaborar porque muchas veces una entrevista una entrevista el tiempo los recursos que tenemos que invertir para poder elaborarlos y demás no siempre es viable a la hora de hacer procesos de investigación o de sacar conclusiones sacar datos relevantes respecto a eso sin embargo la entrevista sí que nos permite determinar qué aspectos al ser abiertas al haber esos matices para elaborar futuros cuestionarios más concretos con preguntas más concretas más exactas sobre esa realidad que queremos conocer y queremos investigar sí de hecho sin entrar mucho de hecho el digamos María dijo que generalmente las encuestas y es así se utilizan mucho para obtener una descripción de la problemática o de la población con la que estamos trabajando entonces son muy descriptivas y es así pero también hay encuestas que son explicativas es decir dependiendo de la fase en la que estás en el proceso en tu proceso de investigación se utilizan encuestas o técnicas por eso porque es como dice María otra vez las técnicas nos ofrecen información diferenciada dependiendo del tipo de preguntas que se están haciendo y en la fase es decir las encuestas también nos pueden servir para buscar esas explicaciones de a por qué está sucediendo una determinada problemática en un contexto determinado y pongo un ejemplo por ejemplo de vuestras respuestas queda claro que todas hacéis encuestas encuestas así que parece que es una entrevista pero realmente más que una entrevista es una encuesta en esa primera en la que atendéis a la mujer y hacéis unas preguntas que están estandarizadas que son su situación administrativa en dónde vive la vivienda etcétera etcétera la primera entrevista es rellenar unas casillas que necesitáis para iniciar la acción esa información de la entrevista inicial os da una idea una descripción de la situación de las mujeres con esa información muy descriptiva luego posteriormente empezáis a pensar qué tipo de actuaciones se necesitan se adecúan mejor a esa mujer a esa a esa usuaria o a esa circunstancia en concreto y posteriormente podéis iniciar por ejemplo plantear una entrevista pero esos datos descriptivos iniciales es lo que como dice Sainoa luego os ayuda a en la entrevista enfocar mejor aquella dimensión aquella área o aquella problemática que queréis abordar y a buscar explicaciones o a profundizar en el tipo de información que necesitáis para afinar mejor la Sevilla está con la mano levantada ahora te paso no sé si me estoy entonces efectivamente pero no podemos dentro de una investigación la lógica es no podemos ponernos a dar explicaciones de por qué está pasando algo o por qué una persona está en una situación concreta si primero no tengo una información básica descriptiva acerca de ciertas circunstancias etcétera entonces por eso lo de las etapas que María está diciendo la importancia y el saber en todo momento dónde estoy y qué tipo de información quiero obtener Sevilla María si tienes algo más también una de las dificultades que nosotras tenemos en el momento del acogimiento en la entrevista acogida es que aunque nosotros sí que tenemos las preguntas están estandarizadas las mujeres luego en esa primera acogida se abren y terminan volcando lo más grande entonces tú intentas llevar esas preguntas pero tienes que sostener a la vez emocionalmente el desbordamiento que están teniendo ellas cuando te están contando todas las cosas que les han sucedido entonces por eso es una técnica que es mixta la entrevista inicial nuestra porque tiene mucho de hecho nosotras nos planteamos quién la hace por el hecho de todo lo que significa de cara a la intervención posterior sí así es se me olvidó comentar al inicio pero bueno la idea es de estas sesiones formativas es decir no acaba hoy sino la idea era sabiendo que desde acción social sobre todo estabais que ibais a empezar a trabajar más con las encuestas de aquí esta sesión por clarificar un poco y que tuvierais claro cómo funcionan las encuestas sabiendo que la otra técnica como ha dicho María más utilizada es la entrevista entonces va a haber otra sesión más centrada en las entrevistas de acuerdo creo que estamos trabajando y organizándolo que será creo que en abril entonces todavía no tiene fecha y ya trabajaremos porque efectivamente la entrevista tiene otra serie de casuísticas y problemáticas asociadas pero lo decía precisamente por esto de no vayamos porque igualmente la encuesta la encuesta si yo estoy delante de una persona haciéndole preguntas a veces dependiendo de qué tipo de preguntas o el momento vital o las circunstancias de esa persona esa persona puede acabar también con un volcado emocional y yo estoy con una encuesta estoy haciéndole una serie de preguntas hombre la gracia de la encuesta es que igual que en la entrevista inicial que digo que es una cuasi encuesta es que no parezca un interrogatorio no tiene la gracia está en la empatía y demás en hacer las preguntas pero de forma estandarizada que no acabe siendo una entrevista informal de yo le cambio las preguntas para coleguear o tener más buscar un vínculo en mi forma de interaccionar precisamente para no introducir ese sesgo tengo que mantener cierta estandarización igual que en la entrevista inicial tengo que preguntarle sota caballo rey sí o sí porque necesito esos datos antes de empezar a trabajar con esa persona esa es la estandarización y entonces se produce siempre hay una interacción ¿no? sí yo quería añadir solamente que vamos que llevas toda la razón en eso porque en otro en mi anterior trabajo que bueno pues yo tenía que elaborar una entrevista social era un cuestionario que era yo la que hacía las preguntas y claro la situación era bueno eran mujeres que estaban en vías de interrupción de embarazo y demás y entonces claro la recogida de esos datos era como muy cerrada esto es lo que necesitamos saber y presentar luego pues de cara a la intervención y demás es lo que necesitamos conocer pero claro tienes que sostener o sea mi papel no era hacer preguntas si no tal o con preguntas cerradas sino que tienes que dar ese feedback con la mujer en este caso y claro se pueden suceder situaciones que aunque a mí realmente esos datos no los voy a recoger porque no es lo que me están pero bueno yo soy estás estás interactuando con ella y no la puedes sino que tienes que hacer ese soporte emocional aunque yo realmente me voy a dedicar a coger todos los datos que me están indicando exclusivamente no voy a recoger todo lo demás de ahí también el como el probar el cuestionario previamente saber si hay temas que son más o menos sensibles y dentro de lo que cabe la encuesta eso se puede controlar un poquito más y dar indicaciones de cómo actuar ante ciertas preguntas cosa que en la entrevista quizás no tanto porque en la entrevista sí que es cierto que pueden salir más temas aunque lleves un esquema una serie de preguntas una serie de temas que tienes que tratar porque si estos temas no están o estas preguntas no están no es una entrevista puede ser una conversación otra cosa pero una entrevista no si tú no tú no pretendes conseguir una información con eso no es una entrevista eso es así de claro entonces sí que es cierto que aquí pueden salir ciertos temas nuevos y eso ya pues sería otro tema que como dice Rosabel pues ya creo que lo veréis en otro momento no sé si hay alguna pregunta más ahora volveré al tema más práctico de la encuesta y cómo actuar ante ciertas situaciones nada pues sigo en todo a ver el diseño del cuestionario no voy a entrar mucho aquí porque no es nuestra función diseñar un cuestionario pero sí que quiero entrar un poquito en el tipo de preguntas de un cuestionario porque ha sido uno de los problemas que ha habido a la hora de aplicarlo en el que las preguntas no han sido del todo respetadas entonces pregunta abierta o cerrada cerrada nos da unas categorías de respuesta y sin más se contesta abiertas pues se le deja a la entrevistada que conteste lo que considera oportuno siempre y cuando sea lo que se le está preguntando aquí la persona que está aplicando el cuestionario tiene que tener en cuenta que esa persona está contestando lo que realmente se le pregunta y no otra cosa y si se puede concretar lo máximo posible pues mejor sin llegar a interpretaciones ¿vale? pero que tampoco hay que rellenar cuatro líneas bueno múltiples pues como su nombre indica de múltiples respuestas pero está indicado si dice máximo dos opciones de respuesta pues máximo dos no cuatro que es que en el otro cuestionario pues decía a lo mejor máximo dos y se seleccionaban tres entonces ¿qué hago con esa? ¿qué sobra? cuando se dan muchos casos ya a partir de ahí la información empieza a acercarse porque ¿qué elimino? si tengo en cuenta tres respuestas de la mitad del cuestionario y de la otra dos ya algo ya empieza a ir mal tarjeta tipo de pregunta ¿vale? la de tarjeta esta no sé si la habéis visto alguna vez pero bueno se le da una serie de tarjetas al entrevistado o la entrevistada que son las respuestas y después se le formula la pregunta no creo que bueno en este caso no las vamos a ver filtro muy 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 importante solo una pregunta de filtro creo recordar en el cuestionario y no se aplicó bien entonces esto también supone otro sesgo más para la investigación explica un poco mejor a qué nos referimos con el filtro sí sí a eso voy a ver las preguntas de filtro son las que se le hacen a las personas que cumplen los requisitos de ese filtro por ejemplo algo fácil imaginaros que una pregunta ¿estás trabajando actualmente? si no y pone si sí continúa la siguiente pregunta si no pasamos a la pregunta a 30 ¿vale? porque no tiene sentido que si la siguiente pregunta es cuántas horas trabaja la persona cuántas horas trabaja perdona la persona que ha dicho que no trabaja no tiene ningún sentido que la conteste ya está así de simple no sé si no hay más ¿vale? entonces todo esto está indicado en el cuestionario hay que leerlo muy atentamente ¿vale? en el caso de la nuestra bueno luego igual la vemos pero claro si no se aplica me está diciendo que no tiene ciertos problemas a la hora de digitalización y después me dice que sí ¿qué hago? ¿le hago caso al filtro? ¿no le hago caso al filtro? no tiene mucho sentido entonces otra más escala esta sí sabe cuáles son porque son las de numeración batería que son las que están encadenadas con la misma formulación pues no sé ante ciertas afirmaciones dígame si está mucho bastante poco o nada de acuerdo con cada una de ellas ¿vale? y las de ordenación pues de importancia no sé enumérame del 1 al 5 los siguientes ítems por importancia por orden de importancia creo que si tenéis alguna duda me paráis ¿vale? igual después las vamos a ver en el cuestionario pero para que lo tengamos en cuenta que el tipo de pregunta es muy 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 importante porque es que si no las aplicamos bien ya a partir de ahí estamos distorsionando todo todos los datos selección de la muestra que este fue el otro aspecto que falló la muestra ¿vale? no fue del todo representativa bueno no fue representativa a ver no voy a entrar en el muestreo porque tampoco es nuestra función elaborar un muestreo ni nivel de confianza ni margen de error ni nada de eso pero sí para que más o menos sepáis a qué me refiero imaginaros que queremos estudiar cierto tema ¿no? a ver con ejemplo y podemos intuir que el sexo o la edad puede influir en la respuesta que nos den ¿vale? entonces si tenemos una proporción más elevada de mujeres que de hombres ¿vale? ya estamos cerrando el estudio porque tenemos más opiniones de mujeres que de hombres al igual que la edad imaginaros que tenemos edades recogidas solo de 18 a 30 años y no tengo más edades como pasó por ejemplo aquí a lo mejor ya no tengo personas mayores de 50 estoy poniendo ejemplos ¿vale? pues entonces yo no puedo comparar si ese tema que estoy estudiando esas opiniones están relacionadas o no o la edad influye o no en esas opiniones y el sexo igual ¿vale? no sé si lo entendéis lo mismo pasa con el número de encuestas imaginaros es que fueron muy poquitas ¿vale? pero imaginaros otro ejemplo que tiro una moneda al aire ¿vale? por azar imaginaros que la tiro 5 veces por azar puede que las 5 veces me salga cara pero si la tiro 200 veces por probabilidades ese número de cara y cruz se vaya acercando no sé si más o menos lo entendéis o no para que veáis la importancia entonces en este caso nosotras no tenemos problema a la hora del sexo ¿vale? ya eso lo tenemos claro pero por ejemplo la edad vamos a intentar controlarla dentro de lo que cabe que si por ejemplo cada una de nosotras tenemos que realizar 10 encuestas que no sean en el mismo tramo de edad porque si no yo no puedo comparar entendemos eso no podemos controlar nunca jamás podemos controlar todas las variables jamás pero bueno dentro de lo que cabe en la medida de lo posible que eso lo tengamos en cuenta si intuimos que una variable puede influir en lo que estamos estudiando que la tengamos en cuenta a la hora de seleccionar esa muestra no sé si queréis aquí la idea sería es decir nosotras no tenemos y no os podemos decir que sería lo suyo en una muestra generalmente cuando trabajamos en un gabinete vemos bueno cuando en un trabajo profesional ya centrado solo en encuestas te dicen necesita necesitamos X personas bueno y hay muchas técnicas muy complicadas aquí para trabajar con el tema de las muestras que aquí no es necesario ni vamos a entrar ¿no? pero incluso te dicen en la calle X tienes que hacer una encuesta a X mujeres de más de 65 años y tres hombres de yo que sé de 18 a 26 y por qué te dan esos perfiles tan cerrados precisamente por esta técnica de lo que intentamos y aquí traduciéndolo a la realidad de de acción social y de la población usuaria de de acción social de mujeres en zona de conflicto trabajáis con una población usuaria muy concreta son mujeres entonces el tema del sexo como dice María aquí nifa nifa estamos trabajando con mujeres sin embargo el perfil de vuestras usuarias tiene un perfil claro no estáis trabajando con niñas etcétera entonces ahí vamos haciéndonos la idea de con qué población usuaria estamos trabajando y de ese perfil si nosotras tenemos datos de las edades etcétera que esa información no la hemos tenido de antemano y solicitamos un poquito para hacernos a la idea de con qué población cuánta población estáis trabajando solicitamos la información de con cuántas mujeres se había trabajado y se nos dieron los datos de en el 2022 con lo cual hay provincias que han empezado a trabajar más tarde y no sabemos con qué población usuaria la cantidad de gente mujeres que estáis trabajando pero ese total nos da una idea de cuántas mujeres necesitamos para la encuesta porque no se trata solo de número de ahora cuántas o sea si pasa encuesta a todas las mujeres mejor más fiable no tampoco se trata de eso la probabilidad la fiabilidad etcétera la muestra no es necesario hacer la encuesta a todas las mujeres sino a un número pero que sea un número significativo que sea relevante y dentro de esa población a la que voy a encuestar tiene que representar todos los perfiles de las mujeres con las que yo estoy trabajando para que sea relevante porque efectivamente si yo solo me centro por ejemplo en Huelva sabemos que en Huelva tienen no sé si la fortuna pero tienen la casuística de que las mujeres están llegando a Algeciras creo que es las montan en autobuses y las llevan a Huelva es decir tienen ese trayecto desde el barco hasta la finca y dicen uy ideal este es el momento ideal para cogerlas porque no tienen escapatoria están en en un autobús las estoy trasladando si yo me monto en el autobús y ahí intervengo ya tengo todas las encuestas que necesito muy fácilmente como dicen en mi tierra en un Tita en un Santiamen pero la idea es que necesito que esas mujeres que están ahí en ese autobús tengan perfiles diferentes porque si son todas iguales de la misma edad vienen del mismo pueblo están en unas circunstancias yo que sé el mismo estado civil las respuestas que obtenemos solo nos van a dar información acerca de ese perfil de mujeres y si yo estoy trabajando con otras mujeres que están en otros asentamientos a las cuales o tengo que salir con las unidades móviles a obtener esta información pero fíjate es que es mucho más complicado porque tengo que ir yo allí no las tengo todas agrupadas tengo que ir una a una y me supone más esfuerzo pero si no conozco y no paso encuestas a esas mujeres entonces no vamos a obtener información sobre el conjunto de las usuarias de mujeres en zona de conflicto en esa localidad y nuestro objetivo es tener la mayor información posible del conjunto de la población con la que yo estoy trabajando tener una idea de qué pasa con estas mujeres que vienen a través de los autobuses pero también qué está pasando con esas otras mujeres con las que intervenimos y están en otros espacios no sé si queda claro y de ahí la importancia de diversificar los perfiles como dice María sí de hecho estos fueron los problemas que nos encontramos con el primer diagnóstico y era que aparte de que la muestra era muy pequeña no estaba bien seleccionada era el mismo perfil prácticamente entonces tampoco había a lo mejor provincias que no estaban representadas o no como tendrían que estarlo había edades que no estaban tampoco en comparación con las demás bien representadas entonces claro lo único que obtenemos de ahí es un estudio descriptivo y descriptivo de las personas que han participado en la encuesta o sea yo puedo analizar eso diciendo describiendo una descripción de cómo son las pautas la digitalización en personas que han participado en esa encuesta no en la usuaria de MZC porque esas no son las usuarias esas son personas que han participado en la encuesta únicamente no puedo extrapolarlo a la realidad y eso es esencial si no 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 representa esa realidad entonces en la medida de lo posible que tengamos en cuenta eso que todas las provincias estén representadas según la proporción de usuarias que tengan que bueno esto ya lo hemos controlado nosotras pero que nosotras mismas a la hora de seleccionar nuestra nuestra encuestada que tengamos en cuenta un poco ciertos criterios vale evidentemente no se puede no se puede controlar todas las variables porque como decía Rosabel para eso ya están las empresas de demoscopia que lo llevan todo super a rajatabla y ni una encuesta más de un sitio que de otro no hay más sino encuestas que se tiran entonces no sé si tenéis alguna duda más con respecto a esto que es que es bastante importante nada pues sigo entonces pero queda claro ¿no? esto vale vale pues una vez que terminamos que tenemos ya nuestro cuestionario y la selección de la muestra vendría el trabajo de campo que es lo que vamos a realizar nosotras ¿vale? la aplicación del cuestionario pero previamente lo ideal sería como también ha dicho Rosabel que probemos el cuestionario previamente para ver alguna muestra de población para que veamos en qué preguntas puede haber problemas qué puede estar mal si el cuestionario va a funcionar o no va a funcionar esto sería lo ideal en este caso nosotras ya sabemos cómo ha funcionado el cuestionario y si tenemos alguna duda o problema con alguna pregunta lo vemos luego y podemos intentar arreglarlo vale ¿qué vendría después? la preparación de los datos obtenidos el análisis de la información y por último pues el informe final que también como hemos dicho su finalidad tiene que ser generar impacto algún tipo de impacto no puede ser para nada o sea esa información la hemos pedido la hemos recabado para algo ¿no? bueno elementos a tener en cuenta como decíamos no podemos controlarlo todo pero siguiendo ciertos criterios ciertos elementos pues podemos conseguir ese procedimiento estandarizado y garantizar la objetividad ¿vale? pues a ver alguno de ellos instrucciones hay que proporcionar instrucciones claras y consistentes a todos los encuestadores y encuestadoras para asegurar una aplicación uniforme del cuestionario es lo que estábamos diciendo antes que es lo que vamos a hacer luego tiene que haber un briefing del cuestionario o sea unas instrucciones previas que todos los encuestadores y encuestadoras entiendan lo mismo de cada pregunta y sepan lo que van a aplicar ¿vale? porque así todos formularán la pregunta de la misma manera y no llegaremos a interpretaciones incorrectas ni nada ambiente controlado hay que realizar la encuesta en un entorno controlado para que no haya distracciones y para que estén totalmente atentos las participantes de esto creo que en la encuesta que se os ha pasado uno de los problemas que detectáis es que a veces no ese ambiente no está bien del todo ese entorno y puede ser yo quizás lo percibí en uno de los grupos de discusión sí que es verdad que había un poco de interrupciones y demás no sé si eso a las personas realmente que forman parte de ese grupo o de esa entrevista si eso hay interrupciones se empiezan a distraer no están atentos y demás es muy importante presentación uniforme estandarizar la forma en que se presenta la encuesta para todos los participantes eso es lo que estábamos hablando todo el tiempo asegurándose de seguir el mismo orden de preguntas y utilizar el mismo tono es que todas las personas que apliquen el cuestionario tienen que llevar esto de la misma manera como decíamos también evitar interpretaciones incorrectas pues asegurarse de que los encuestadores y encuestadoras comprendan completamente las preguntas y eviten cualquier interpretación personal o sea que cuando se hace el briefing pues la persona encargada de eso para este estudio y para todos tiene que dar unas instrucciones claras de las preguntas de que se pretende conseguir con esa pregunta y que todos entiendan lo mismo cada cuestionario es un mundo y personas que llevan encuestando 20 años necesitan el briefing del cuestionario porque a veces puede que una simple entonación como se decía cambie la pregunta registro preciso de la respuesta hay que registrar la respuesta exactamente igual que la persona que está haciendo la entrevista te está contestando la persona encuestada te está contestando sin interpretaciones modificaciones y demás pero cosas que nosotros codifiquemos y nos digan por ejemplo pues no sé aspectos a mejorar y te estoy diciendo una frase entera y nosotros la cortemos un poco por ejemplo no sé a ver mejorar el empleo para tal 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 si te está preguntando aspectos a mejorar a lo mejor nosotros con empleo es suficiente en ese caso si así se dan las indicaciones porque después todo eso se codifica manejo de preguntas difíciles pues proporcionar pautas claras sobre cómo manejar preguntas difíciles en la entrevista quizás es más complicado y como eso lo vais a ver en otro momento pero en la encuesta como ya se ha realizado un pretest y la persona que ha diseñado el cuestionario lo conoce puede intuir que haya algún tema sensible que se esté tocando y sepa cómo salir de alguna situación complicada o cómo abarcar esa pregunta entonces todas esas pautas son esenciales que se las den a los encuestadores y a las encuestadoras tiempo de administración controlado pues establecer un tiempo límite para la administración de la encuesta tampoco es cuestión de que nos llevemos dos horas realizando una encuesta y la convirtamos en una entrevista y supervisión en control de calidad a ver esto es realizar la supervisión continua para asegurar que los encuestadores y encuestadoras sigan el procedimiento correctamente a ver en este caso no se ha hecho no siempre se hace pero sería lo adecuado normalmente cuando se van generando las encuestas van entrando en el sistema y la persona encargada de analizar las encuestas pues se va dando cuenta si hay algún error si ve que algo se está repitiendo mucho y lo corrige antes de que sea demasiado tarde si pudiera hacerse sería lo idóneo porque a lo mejor ahí te das cuenta que hay una pregunta que no está funcionando o que no se está entendiendo bien por algún motivo o que a lo mejor se puede se está repitiendo siempre lo mismo y se puede cerrar en vez de estar abierta también es otra opción si se pudiera hacer sería lo ideal no sé si tenéis alguna pregunta antes de entrar ya en la parte más práctica de cómo del papel de encuestar del arte de encuestar eso es que no ¿no? sigo entonces vale conocimientos previos antes de aplicar un cuestionario información sobre la investigación la persona que aplica el cuestionario los entrevistadores y entrevistadoras tienen que saber qué están estudiando no me vale que me den un cuestionario y me digan pásaselo a tantas personas tenemos que saber qué se está estudiando qué se pretende obtener cuáles son los objetivos de ese proyecto y conocer el cuestionario por tanto a la perfección lo que decía tenemos que tener unas instrucciones claras que también lo hemos comentado incluso un anexo con las normas para la aplicación del cuestionario por si nos dispersamos un poco por ejemplo el CIS lo hace aparte de darle el briefing a sus encuestadores le da un anexo por si hay alguna duda que lo miren y las recomendaciones ante situaciones pues quizás más complicadas y ahora vamos a la parte ya así de recomendaciones para la aplicación del cuestionario ¿vale? lo que hemos dicho una reunión de presentación de la investigación y del cuestionario en sí conocimiento informado y confidencialidad esto es lo que tenemos que proporcionarle a la encuestada a la entrevistada no se le puede decir otra cosa que no sea lo que vea lo que va a realizar si va a realizar una encuesta tenemos que decirle que va a realizar una encuesta si va a realizar una entrevista le tenemos que decir que va a realizar una entrevista no hay que tener miedo a informar sobre la acción que se va a realizar no es que le tengamos que dar conocimiento del proyecto en sí pero si va a participar en un proyecto sobre digitalización pues decirle que va a participar en un proyecto de digitalización pues para conocer el uso de las tecnologías y demás tampoco más allá pero tiene que saberlo tiene que saber lo que va a hacer y además que esa persona sienta la importancia de que participe en ese estudio que creo que eso también es favorable ¿no? bueno tuve la percepción no sé si equivocada en uno de los grupos de discusión que las personas no iban del todo segura a lo que iban me daba la impresión más de que iban a una actividad a hacer una actividad más que a un grupo de discusión entonces tampoco lo veo del todo bien porque después se le dijo que iba a ser grabada no pasa nada se le puede decir yo creo que sin ningún tipo de problema que va a participar en un estudio y en qué consiste ese estudio y la importancia de que esa persona participe en ese estudio porque no interesa su opinión al final participaron súper bien no hubo ningún tipo de problema o sea que no no hay que tener miedo a informarles sobre lo que va lo que se va a hacer realizar bueno de hecho perdona María de hecho aquí se juntan digamos dos elementos que van en la misma dirección por un lado es un requisito previo de cualquier técnica que se vaya a utilizar la de informar previamente para qué se van a utilizar sus datos en caso de recoger los datos para qué es etcétera como dice María se trata de ser transparentes con esa con esa información y por otro lado esto se suma a la idea que también comparte MZC de que estamos hablando con estamos trabajando con titulares de derechos es decir personas que tienen una serie de derechos entre ellas está el derecho a ser informada de qué tipo de trabajo se va a hacer para qué se van a utilizar esos datos y cómo les va a repercutir aquí el objetivo también y la Mujeres en zona de conflicto como titular de responsabilidades hablando en un lenguaje de derechos tenemos la responsabilidad de ser transparentes y decir qué es lo que vamos a hacer pero además es que este tipo de actuaciones como cualquier otra intervención psicosocial cuanto más honestidad existe y se informa plenamente con las limitaciones es decir no todo es sino no sólo informar acerca de cosas que vayan a ser totalmente positivas sino siendo honesta en la relación son ejercicios empoderantes para todas las partes quiero decir empoder a la usuaria le permite decidir que si quiere participar o no quiere participar entonces estamos también con ese tipo de relaciones estableciendo vínculos de confianza y vínculos basados en relaciones honestas y eso es también sanador y empoderante entonces se trata también un poquito no sólo de un criterio técnico sino también en un criterio de cómo entendemos esta relación de intervención o de acompañamiento como prefiráis llamarlo y por añadir y porque ellas no se sientan utilizadas sino que sea una relación involitaria eso es efectivamente y con este tipo de elementos que no parecen muy importantes y muchas veces o por falta de tiempo o cómo lo voy a explicar yo todo esto no hace falta explicarle todos los entresijos de cómo funciona un programa un proyecto en MZC etcétera etcétera pero sí darle la información que se requiere y que ella sepa en todo momento que puede participar que en el momento que desea irse se puede ir y que esa información va a servir y eso es cierto toda la información que recoja MZC entre ellas esta va a servir luego para mejorar el servicio que se está prestando con ella y ella en todo momento tiene que tener claridad de que esto es un mecanismo que al final le va a repercutir porque es cierto y luego porque nosotros vamos a estar informándole y sí efectivamente ahí se establecen es así como se empiezan a generar relaciones y vínculos de confianza y de igual a igual esto hace que la persona además se sienta importante que sienta que su opinión cuenta para algo que va a servir para algo y de esto que parezca que no esto mejora muchísimo la calidad de la encuesta y la calidad de la entrevista porque esa persona ya está haciendo algo sabiendo que va a servir para algo no simplemente relléname tal cosa esto está dentro del manual del entrevistador de la entrevistadora en cualquier empresa lo primero que dices es quién eres para quién es el estudio y qué finalidad tiene vale entonces como estáis viendo lo que tratamos de compartir o de trasladar es la idea de que no estamos haciendo cuando hablamos de técnicas de recopilar información no se trata de acciones extra que quedan fuera de mi ámbito de trabajo de lo que yo estoy haciendo es un elemento más de la intervención de la intervención sobre todo psicosocial que yo estoy planteando es un elemento más de este proceso que yo como trabajadora o yo como organización estoy trabajando con la población usuaria vale seguimos entonces las encuestas no deben realizarse en presencia de terceras personas encuestas entrevistas y demás imaginaros que si ya a veces nos cuesta trabajo que una persona nos conteste algo un tema más sensible y demás pues si hay otra persona más pues ya para qué entonces hay que tenerlo en cuenta y ese es uno de los principales obstáculos que habéis señalado buena parte de vosotras en la pequeña encuesta previa que se ha hecho la dificultad de llevar adelante intervenciones con las mujeres en un contexto o en oficinas donde ese espacio de privacidad o de confidencialidad no está garantizado entonces la importancia de facilitar al menos en esa pequeña intervención que vamos a hacer de espacios seguros o espacios privados eso es algo que también lo dejamos aquí pero que que es una preocupación también vuestra y es un requisito entonces en algún momento pues tendríais que abordarlo evitar en todo momento el interrogatorio como decíamos evidentemente tenemos que formular las preguntas pero que se parezca lo máximo posible a una conversación fluida por tanto que el volumen de voz no sea ni alto que parezca eso un interrogatorio ni bajito que parezca que tenemos miedo a formular la pregunta o que nos da apuro por el tema a tratar porque si la persona percibe que nosotros sentimos eso ya no nos va a contestar de la misma manera que son pequeños detalles pero que pueden modificar totalmente el cuestionario o la entrevista leer las preguntas lentamente y con claridad nada de correr y dar a la entrevistada el tiempo suficiente para pensar su respuesta porque si corremos de una pregunta a otra no le damos tiempo a reflexionar y lo mismo no nos ha contestado realmente lo que quería contestar o tiene un pero vale entonces darle el tiempo suficiente para que conteste asegurarse de que la entrevistada ha comprendido la pregunta que a veces tenemos la duda no vamos a decirle la ha entendido o a lo mejor no así de esa manera pero si si percibimos que no la ha comprendido bien se la volvemos a leer más despacio y le podemos decir quizás no me he explicado bien o quizás no la he leído del todo bien voy a repetir la pregunta vale volver al tema de la pregunta educadamente si la persona cambia de tema si se nos va totalmente del tema de la encuesta y vemos que va pasando el tiempo y no tiene nada que ver pues volver a encauzarla no vaya a ser que después también se canse bueno que son pequeñas cosas pero respetar las instrucciones de las preguntas que es lo que decía antes leer muy bien las preguntas si una pregunta abierta si es cerrada cerrada si es múltiple filtro leerlas muy bien las instrucciones formular las preguntas exactamente como están formuladas exactamente igual si la persona no comprende la pregunta se vuelve a repetir la pregunta si por lo que sea damos alguna información adicional que no se debe en teoría se debe de apuntar en el margen como hemos formulado la pregunta pero para eso están los pretest también para ver si si hay alguna pregunta que pueda generar problemas y llegar a una explicación a la que lleguemos todos por igual y más vale una pregunta no contestada que una pregunta contestada porque la hayamos formulado de otra manera si no la entiende no la entiende quiero decir si vemos que que por más que por más que le expliquemos que se la leamos no comprende la pregunta es mejor que antes que nosotros formulemos la pregunta de otra manera dejarla sin contestar porque a lo mejor la opinión de una persona que no la haya contestado no nos va a influenciar en los resultados finales sin embargo una pregunta contestada por todos mal o de otra manera pues eso sí cuando a lo mejor nos dice no sé imaginaros que os preguntan que le preguntamos a qué clase social pertenece ¿no? y te dice la persona ¿a qué te refieres con clase social? ¿no? pues le decimos a lo que usted interprete por clase social no nos ponemos a darle explicaciones si te dice que no interpreta nada o no sabe pues nada no se contesta es que es mejor una pregunta no contestada a contestada mal igual como decía es que por eso la importancia de realizar unos cuestionarios previos antes de prueba para ver qué preguntas puede generar y que si la clase social no se entiende un ejemplo ¿vale? ese concepto no se entiende que todos podamos definirlo de la misma manera leer la pregunta completamente bueno ¿alguien está hablando? ¿quiere hablar? sí levanto yo la mano para comentar una cosa y es el uso de los términos apropiados porque me acuerdo que una vez pasé un cuestionario y pues por falta de experiencia utilicé un término pues no era el correcto y una de las chicas se negó a hacer el cuestionario y era un no sé creo que es importante no entiendo ¿a qué te refieres con un término incorrecto? no sé que lo empleaste sin tener que haberlo hecho ¿no? no o sea no me acuerdo del término en sí pero era como que no iba de la mano de lo social que o sea era no y la chica pues no sí que por emplear nosotros un cierto término esa persona ya se negó a hacer la la encuesta exacto eso es pues justo también puede pasar por eso de ahí las interpretaciones nuestras si es ese tipo de cosas las que hay que identificar sirven es decir por mucho que se haga un pretext etcétera luego el al ponerlo en marcha nos podemos encontrar con que hay palabras hay conceptos hay formas de redactar la pregunta que no en este caso por ejemplo porque es verdad que el pretext lo ideal es hacerlo con el mismo perfil de mujeres con las que luego se va a aplicar ¿no? en este caso por ejemplo las mujeres usuarias de MZC y eso no se ha hecho en este es decir se ha hecho un pequeño pretext pero con personal técnico de la organización que no es lo mismo pero además es que la dificultad de la población usuaria de MZC es que dependiendo del territorio algunas el perfil por ejemplo es magrebí claramente y bueno por magrebí tampoco es lo mismo una marroquí que yo que sé pues una tunecina una argelina pero bueno es magrebí y en otras pueden ser por ejemplo latinoamericanas y con latinoamericanas igual no es lo mismo una caribeña una argentina o yo que sé de la misma manera que en el estado español los territorios también y la cultura diferencia entonces a la hora de hacer los pretextos con una con una población tan diversa culturalmente y sobre todo sabiendo que buena parte de la población no habla no domina el castellano que como digo eso simplemente añade dificultad porque incluso con personas que hablan en el idioma correctamente y siendo por ejemplo de la misma clase social o con estudios universitarios los problemas de equívocos interpretaciones también se da es decir que no pensemos que eso simplemente le añade más la realidad de la población con la que estáis trabajando entonces es por eso tan importante que vosotras identifiquéis aquellas preguntas o esas palabras que pueden ser mal interpretadas o que pueden llevar a confusión y cómo se soluciona porque tampoco es que estemos predicando que dejéis todas las preguntas vacías porque estudios tampoco no serviría de nada sino es una vez identificado el problema puede ser eso que buscar una traducción o una formulación de la pregunta más clara pero entonces todas las personas que están pasando la pregunta en todas las delegaciones en todos los territorios tendrían que cambiarlo a eso nos referimos con estandarizar es decir el cambio tiene que todas tendrían que cambiarlo la pregunta para que todas sigamos teniendo la misma encuesta todas sigamos haciendo las mismas preguntas no sé si con eso me queda contestada Laila si hay que dar alguna definición adicional a la pregunta porque así lo consideremos porque está causando problemas que creamos que no se está entendiendo todas las personas tienen que dar esa definición de la misma manera recordamos que lo que estamos dando son orientaciones que tenéis que tener claras no se trata ahora de y os lo pasaremos por escrito para que tengáis con esto se puede hacer una pequeña guía manual pasos a seguir dentro de una encuesta no se trata que luego hagáis un corta pega sino que lo tengáis en cuenta y no lo lo utilicéis de forma muy rígida me han dicho que esto tiene que ser así y así lo voy a hacer tengo que leer la pregunta muy lentamente cree usted que no y lo digo porque porque somos así las personas es decir el papel de la persona que está llevando a cabo la técnica la encuestadora la entrevista etcétera también interpretamos tenemos muchos sesgos y cómo nos manejamos con estas orientaciones va a eso va a ser clave en cómo se está llevando a cabo la recolección de información entonces que tengamos en cuenta eso mis dificultades qué es lo que yo estoy entendiendo cuando me dicen no tengo que hacer un interrogatorio sonrío más sonrío menos no sé si estoy llegando a cosas muy elementales o muy básicas pero a mí como encuestadora cuando me daban orientaciones yo me enfrentaba con estos problemas de decir bueno hasta dónde lo llevo como lo tengo que interpretar entonces lo tenéis que tener en cuenta hablar entre vosotras porque este tipo de cosas las tenéis que tener resueltas empezando desde las cuestiones más complicadas la interpretación de las preguntas un concepto que se puede entender mal a cosas muy básicas muy sencillitas que puedan estar afectando a esa interacción no sé que estoy todo rato repitiendo lo mismo pero es que me parece importante dale María igual todos son recomendaciones tampoco pretendemos que os convirtáis en encuestadoras pero sí que veáis lo importante que es la recogida de datos y que se sigan una serie de pautas porque si no después el análisis no es el correcto no es objetivo vale bueno perdón María y aquí lo que tenemos que tener en cuenta son las consideraciones personales de la persona a la que estamos entrevistando las nuestras como persona que voy a lanzar esas preguntas como lo hago como interactúo etcétera y y luego otras consideraciones que son también como más inconscientes desde luego está claro que dependiendo del perfil de mi experiencia de de mi trayectoria anterior y de mi perfil profesional el el cómo voy a hacer las preguntas o el tipo de información que estoy buscando se va a notar entonces que seamos conscientes de eso ahí por ejemplo en 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 el último pretext que hicimos la pequeña encuesta de sobre la formación y que que habéis rellenado antes de esta formación por ejemplo se se veía claramente las respuestas y a la hora de interpretar las preguntas si una persona venía del ámbito psicológico del ámbito jurídico o del trabajo social es decir la interpretación que yo hago lo que yo entiendo y el cómo yo contesto todo eso se refleja entonces simplemente que lo tengamos en cuenta que a la hora de interpretar y cómo hago las o sea que pueda haber mucha que de manera inconsciente de manera muy monótona porque hasta a mí me aburre las preguntas sociodemográficas de de dónde vienes qué edad tienes porque no me parecen importantes hay un tono que yo puedo estar utilizando con ese tipo de información que no me parece importante y en cambio excitarme yo personalmente animarme con las preguntas que me parecen más interesantes cuál es tu historia de vida cuál es tal entonces que tengamos en cuenta esas pequeñas sesgos que estamos introduciendo en las preguntas seguimos hay alguien que quiera comentar algo vale sigo entonces hay que leer la pregunta completamente completamente con todas las opciones de respuesta a no ser que la pregunta nos indique que nos las leamos con esto quiero decir que muchas veces leemos la pregunta leemos las dos primeras opciones de respuesta y nos dice la encuestada ah sí 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 pues esa no hay que leérselas todas porque normalmente se suelen quedar con las primeras entonces le decimos las leo todas por si hay alguna más que crea que se pueda acercar más a su opinión vale pero esto es bastante importante porque está comprobado que si las dejamos nos cortan sobre todo cuando tenemos que leer muchas opciones de respuesta como por ejemplo los problemas estoy poniendo casos que me han pasado porque así a lo mejor podéis verlo más claro si se le pregunta cuáles considera que son los principales problemas no que existen en el país como le lean los tres primeros se quedan con los tres primeros sobre todo si los tres primeros suelen ser problemas actuales reales entonces se los lee todo se lo leemos siempre todo a no ser que la pregunta indique lo contrario las preguntas se leen sin ningún tipo de comentario o sugerencia por supuesto se lee la pregunta tal cual y nosotros nos ahorramos el comentario que tengamos en mente respetar el orden de preguntas o sea no me vale hacer una antes que otra porque así me parezca a mí si tienen un orden es por algo entonces hay que respetar el orden se realizan todas las preguntas incluidas en el cuestionario excepto la filtrada evidentemente esto quiere decir que a veces consideramos que hay dos o tres preguntas que se parecen mucho y damos por hecho nos contesta una y damos por hecho que la siguiente nos la va a contestar de la misma manera o de manera parecida pues no se realiza porque también está comprobado que puede salir por otro sitio y aparte si son dos preguntas diferentes son dos preguntas diferentes no influir en la dime perdón no tenía pensado intervenir tanto pero por ir poniendo ejemplos porque a veces parece que estamos hablando y no nos llena esto de una en en la encuesta esta previa sobre la recogida de información que os daremos cuando terminemos de hacer el análisis os pasaremos el tema las respuestas etcétera para que lo los tengáis también porque creo que ofrece información interesante para la organización y para vosotras también había una pregunta que daba a elegir una serie de respuestas y había que elegir la que más se acercaba ahora no recuerdo exactamente cómo era la formulación de la pregunta pero tenía que ver con la interacción con las mujeres los obstáculos las dificultades que vosotras teníais a la hora de interactuar con las mujeres y eso se os daba a elegir una serie de preguntas a la hora de hacer el pretest y aquí digo por ejemplo el tema del perfil de dónde viene cada cual cómo se nota a la hora de interpretar la pregunta que me están haciendo se nos vino a decir que había dos dos de las opciones que se os daban a elegir que se parecían mucho una de ellas era tenía que ver con no recuerdo ahora textual pero era si me siento con confianza a la hora de hacer de llevar a cabo las entrevistas con las usuarias y la otra es si tengo o no tengo dificultades a la hora de generar vínculos con las usuarias entonces se nos dijo que esas dos eran preguntas muy parecidas no se veía la diferencia y que mejor lo quitábamos porque era todo el rato estar repitiendo lo mismo ¿veis? ¿pensáis que son las mismas opciones? ¿o que buscan información diferente? Yagel te veo hacer así pero no sé cuál es tu respuesta para mí son preguntas diferentes sutiles pero diferentes ¿cuál es tu perfil? profesional soy trabajadora social trabajadora social Ainhoa yo lo veo totalmente diferente ¿y eres? yo soy trabajadora social no es lo mismo hacer una entrevista inicial en la que yo te voy a hacer una serie de preguntas y demás ¿no? la relación que se establece del vínculo es algo o sea quiero decir son preguntas que aluden a diferentes momentos de la intervención o sea no sé si me estoy explicando muy bien me pongo un poco nerviosa así hablar pero pero creo que no tiene no tiene no es lo mismo o sea tú a la hora de realizar una entrevista un cuestionario y demás tienes un guión tienes un o sea quiero decir el vínculo al final depende más de la profesional o sea es algo que depende de tus habilidades a la hora de establecer esa relación profesional ¿no? esa intervención no sé si me estoy explicando bien pero creo que algo depende más de la profesional de las herramientas personales profesionales y habilidades que tenga la profesional a la hora de establecer ese tipo de vínculo y además que se da en un periodo de tiempo el vínculo no se genera el primer día el vínculo necesita es un proceso y a la hora de enfrentarte a una entrevista y demás no necesariamente tienes que tener ese vínculo ¿no? puedes empezar a generarlo a raíz de esa entrevista de la situación de la relación que se esté generando en ese momento pero no necesariamente o sea no sé si me estoy explicando bien pero creo que es algo que tal vez te digo Sí, gracias Ainhoa y creo que no sé si en Sevilla perdón no veo tu nombre como estáis como Sevilla Bueno, soy Joseph es que quiero que me vuelvan a repetir la pregunta porque me he perdido y he empezado a escuchar a las compañeras pero no he terminado de... Sí, hablaba de a la hora de hacer un pre-test o sea que cuando se puso chequeamos las preguntas de este último cuestionario que habéis rellenado antes de la formación que a mí se me se me devolvió haciendo precisamente este pre-test eso para poner un ejemplo claro del tema de las interpretaciones la cantidad de cosas que hay detrás de la hora de interpretar ¿no? que se me dijo que había dos opciones que habíamos planteado en una pregunta que eran que quitáramos una porque era repetitiva y que a veces es necesario decir no porque es decir hay cosas que se que la persona que está haciendo el cuestionario está buscando y que o sea que hay preguntas y conceptos que se pueden cambiar pero otros no que hay que clarificar pero no todo se puede cambiar quiero decir que a la la opción que se daba de en la pregunta de dónde estabais teniendo más dificultades a la hora de interactuar con las usuarias había dos respuestas que se daban que era una en me siento con confianza a la hora de llevar a cabo las entrevistas y otra que decía que tenía dificultades a la hora de generar los vínculos con las usuarias y efectivamente la gente del ámbito psicosocial ven la diferencia rápidamente pero quizá otras personas que vengan de otros ámbitos más técnicos o jurídicos etcétera quizá no porque son conceptos del mundo psicosocial y son queda es muy clara la diferencia y esto también va a pasar con nuestras usuarias pero sobre todo nos va a pasar a nosotras otras consideraciones que hay que tener en cuenta y ahora te paso la palabra con esto que estaba diciendo todo esto por esto que está diciendo María de consideraciones que hay que tener en cuenta y como nosotras como las que estamos haciendo las encuestadoras nos vamos a enfrentar a eso es decir hay personas que tienen muchas dificultades para responder de forma muy concreta a las preguntas que tienen mucha dificultad para concretar están las interpretaciones la dificultad para la concreción y hay gente que contesta otra cosa completamente diferente a la que se está preguntando y pongo por ejemplo que eso no solo pasa con las usuarias sino nos pasa a nosotras en esta misma encuesta que se os hace hay gente cuando se dejan las preguntas abiertas que se les preguntó por ejemplo por el tipo de información y datos que necesitáis para el trabajo y hay respuestas que dices habrá leído la pregunta porque me está contestando una cosa completamente diferente a la que se ha preguntado y otra gente por ejemplo que dices ¿qué tipo de información necesitas para tu trabajo cotidiano? y hay respuestas que son pues que los ítems se adecúen más a las tareas que se realizan y te quedas así y dices bueno ¿y qué está queriendo decir? entonces a la hora de hacer que es todo esto que María estaba diciendo lo digo por traer ejemplos concretos y así lo podemos entender mejor yo haciendo la encuesta si veo que la persona está teniendo dificultades para concretar si está teniendo dificultades si me está contestando una cosa diferente es decir mi papel ahí sé que algo está pasando no sé el por qué no sé si es que son dificultades para concretar de la persona que no ha entendido bien etcétera entonces pero veo que quizá es preciso ayudarle volver a repetir la pregunta o dejar un espacio de silencio para ver si cuando dicen no sé no no sé bien qué decirte dejar un espacio para volver a repetir y esperar a que dé la información los silencios generalmente ayudan bastante porque hay mucha gente que no aguanta el silencio y se pone a hablar entonces quizá nos empiece a dar información ahí entonces pero nosotras tenemos que tener en mente eso de no me contestó igual es que no lo está entendiendo o necesita tiempo voy a volver a repetir para ayudarle entonces está pensando todo el rato en el cuestionario como una interacción y que yo estoy al servicio y estoy necesito ayudar a esa persona dentro de mi rol estandarizado yo creo que de ahí la importancia de esta formación porque parte de la respuesta o que va a influir en la respuesta es la seguridad que tenga la persona que hace la encuesta del control de la herramienta de lo que ella está haciendo porque si desde lo social se entiende pero es que nosotros somos muchos perfiles aquí trabajando entonces no es igual una psicóloga una trabajadora social una mediadora entonces cuando tenemos el control sobre lo que estamos diciendo entendemos lo que nosotras estamos diciendo lo interiorizamos la importancia de por qué es para esto podemos también hacer una encuesta con una seguridad de ahí la importancia otra vez volvemos a una de las consideraciones y de los criterios de esas fases previas que María estaba explicando de testear hacer un pretest compartir entre todo el equipo el cuestionario y revisar todas las preguntas una a una que es lo que vamos a hacer ahora en cuanto acabemos con esta sesión con este turno de preguntas entrar a mirar todas las preguntas ahí no tiene la mano levantada y ya me si nada yo es que me surge una duda porque aquí estamos planteando bueno pues llevar a cabo una encuesta y tal y como se plantea es como que nosotras somos las personas las profesionales que vamos a hacerla con o sea quiero decir que vamos a formularla con la mujer en este caso el hecho de que exista un vínculo en los casos donde ya haya un proceso con esa persona con esa mujer no puedes sesgar también las preguntas es decir que la mujer o la persona conteste a las preguntas en función porque que se vea influenciada de alguna manera a contestar cosas que tú esperas que ella cree que tú esperas que conteste no sé si me estoy explicando bien me refiero sobre todo a las opciones porque a mí en alguna ocasión también me ha parecido interesante cuando se ha podido y cuando es que claro aquí estamos hablando de algo muy abierto exactamente no estamos concretando qué cuestionario para qué estamos hablando un poco de forma general pero a veces que la mujer pueda contestar esas preguntas de forma autónoma siempre y cuando pueda preguntarte si tiene alguna duda o lo que sea porque claro no es lo mismo que yo si soy una persona desconocida para esa mujer la formule una serie de preguntas creo que ahí se pueden surgir más problemáticas pero también creo que la libertad con la que esa mujer va a contestar al no verse influenciada por ese vínculo previo quiero decir con esto que si a veces se plantea que es más idóneo que la mujer pueda contestar ese cuestionario de forma autónoma para que no se vea influenciada si ya existe un vínculo con esa profesional no sé si María quieres contestar a mí lo que se me ocurre decir es que no es necesario es decir el vínculo no tiene por qué interferir el vínculo lo que hace es favorecer amortiza la resistencia es decir no te va a mandar a la mierda y te vas a encontrar con que te cierran la puerta a primeras porque hay un vínculo ayuda a la respuesta las preguntas favorece más a este proceso de investigación o de tener información sobre qué situaciones no necesariamente porque si hay por ejemplo mucho vínculo puede introducir introducir sesgos en las respuestas de hay alguien que te aprecia mucho pero las preguntas le parecen una tontería pero como ve que tú estás muy interesada y empezar a contestar cosas que ni quiero decir el vínculo en sí es la forma en que tú haces las preguntas lo que puede generar más ruido o más sesgos no el vínculo el vínculo lo que se me ocurre es que favorece la respuesta la fundamentación para si sigo puede ser más Córdoba si os no no todo tiene tímita pero por eso Córdoba gracias entonces a ver si María tiene otra respuesta pero no creo creo que lo que hay que cuidar son esas formas y luego hay casos en los que efectivamente las encuestas se pueden hacer de manera individualizada no tiene que haber una persona acompañando en la encuesta si se decide que y la gente puede porque entiende con alguien cercano etcétera y de hecho se hace cuando pasamos hojas yo que sé de atención o de yo que sé que les das ahí a elegir y eligen y les puedes dejar solas que vayan contestando sin ningún problema eso es una opción una elección del equipo de cómo quiera funcionar en este caso sabiendo que las mujeres podían tener problemas a la hora de entender etcétera se optó por una porque estén acompañadas y que las que las preguntas las haga alguien de MZC vale una última pregunta muy rápido cuando estamos hablando de vínculo mi interpretación es como te decía antes un proceso quiero decir estoy hablando del vínculo que se va generando cuando la mujer y tú establecéis una relación de más confianza y demás vosotras cuando habláis de vínculo os referís a eso lo entendemos como un proceso os referís en el momento de la entrevista o del cuestionario de esa interacción de las sinergias que se generan en ese momento el vínculo os referís al proceso a esa relación que se tiene con la participante y el vínculo de confianza me refiero lo estoy interpretando bien quiero decir sí sí los vínculos se refieren a la relación que se establece también sí psicológicamente también es una digamos como una técnica que se está buscando cómo generar estos vínculos etcétera y hay muchos estudios escritos sobre eso pero un vínculo no sólo es el resultado de un proceso largo en el tiempo sino también se generan vínculos en encuentros de cinco minutos quiero decir hay algo que tú no conoces de la otra persona pero algo ha sucedido que te dan la confianza claro vale si tienes la interpretación si entonces la pregunta que te he hecho vale pero imagínate que no imagínate que le estás haciendo una entrevista una encuesta a una persona que no conoces que no es usuaria tú también eres capaz de crear ese vínculo esa empatía con esa persona que seas capaz de conseguir la información que realmente quieres y ese vínculo no es capaz de conseguirlo con cualquier persona esa empatía esa confianza que se crea en esa situación en concreto no es tan fácil claro y con respecto a lo que decías del cuestionario autoadministrado sí que es cierto que se puede considerar cuando a lo mejor el tema es un poco más sensible y creemos que la persona que va a ser más complicado que nos responda pues se puede considerar eso lo que pasa de hecho se hacen los cuestionarios por correo pero a la vista está que hay que darle muchísimas más instrucciones para que lo rellenen correctamente y además las respuestas pues nos pueden dejar más respuestas en blanco más no sé nuevos contextos ¿sabes? todo eso hay que tenerlo en cuenta sí o sea que es verdad que existe mucha relación entre vínculo y confianza pero no necesariamente significan lo mismo la confianza es verdad que es resultado de una relación etcétera y para eso generalmente se necesita tiempo pero el vínculo es algo que se puede establecer de hecho la gracia de la intervención suele ser el de generar el vínculo y el vínculo ha de buscarse y en las entrevistas y sobre todo las psicólogas eso lo tienen muy claro el vínculo se tiene que buscar desde el minuto uno en el que una mujer entra en la organización porque si no hay vínculo puede no volver a asistir a la siguiente cita puede seguir asistiendo a los recursos que le estamos ofreciendo pero de una forma muy desconfiada y eso significa que no hay vínculo entonces cuando hablamos de vínculo hablamos de otra cosa pero como es un tema muy importante sobre todo para la intervención psicosocial por eso lo vinculamos más lo íbamos a desarrollar más en la sesión que se va a hacer ya centrada en las entrevistas y en la interacción directa con las usuarias si os parece todo esto es que realmente es un poco más complejo de lo que parece porque sí que es cierto que hay muchísimas empresas que no te dejan que hagan ni entrevistas ni encuestas a ningún conocido justamente por eso porque tiene un vínculo o una confianza que puede hacer que seje la respuesta como decía o sea que que es todo un poco más amplio de lo que parece pero creo que nos estamos ajustando muchísimo al tiempo así que intento correr un poco vale bueno lo que decía no influir en las respuestas del entrevistado que eso ya ya ha quedado claro muchas veces la persona intenta buscarnos una respuesta a nosotros también o que le reforcemos la suya pues no nosotros tenemos que hacerle saber que su opinión es la única importante es la única que cuenta y que nosotros no queremos influenciar no queremos influir en su respuesta ni en el estudio normalmente se quedan tan tranquilos vale lo aceptan no cuestionar la respuesta ni muchísimo menos mostrar interés por lo que nos está expresando la entrevistada en este caso explicar la utilidad de las preguntas sociodemográficas cuando proceda porque esto es algo bastante común si les decimos que el cuestionario va a ser totalmente confidencial anónimo y demás en este caso conocemos a los usuarios pero bueno poneros en el caso y entonces nos dicen que para qué queremos saber su edad que para qué queremos saber su municipio que para qué queremos saber ciertos datos pues tenemos que decirle que esos datos pues son preguntas de control y que las vamos a utilizar después para analizar porque no es lo mismo la opinión de una chica de 20 años a lo mejor hacia cierto tema que una de 50 por ejemplo y lo suelen comprender bastante bien no debe explicarse una pregunta con esto ya lo hemos hablado las preguntas se leen tal cual está y si vemos algún problema pues todo lo que hemos dicho anteriormente contacto visual con la entrevistada en presenciales en la medida de lo posible impedir o limitar a la entrevistada el acceso visual al cuestionario esto es algo recomendable pero muchas veces nosotras podemos hacer algún tipo de anotación que no tiene por qué leer o no tiene por qué ver la siguiente pregunta y demás ¿vale? en nuestro trabajo tampoco la reducción de la no respuesta pues es lo que decíamos hay que evitar que nos contesten a todos no sé no contesta no sé no sé no sé y antes de dejar una en blanco pues sí obviamente él no sabe él no contesta porque aunque parezca una tontería cuando dejamos una pregunta en blanco yo no sé si es que no hemos saltado la pregunta o que no sabía contestarla o que no la quiere contestar y todo eso es importante que lo tengamos en cuenta las preguntas en blanco vamos a intentar no dejarlas porque es que no sé no sé si es que se le ha pasado y en uno de los cuestionarios que se pasaron sobre todo en el de los jóvenes pasó mucho eso yo no sabía si es que no me la estaban contestando porque no le habían dado la vuelta a la hoja o porque no querían contestarla entonces no saben no contestar antes que en blanca y tener en cuenta eso también cuando la persona realmente no lo sabe porque es que no lo sabe no sabe qué contestarnos y entonces pues nada pues se respeta si ya lo hemos intentado o que realmente no nos quiere contestar no sé no sé no sé porque entonces tanto no sé eso no no me va a dar nada normalmente ya es que en muchísimos sitios cuando hay un no sé la encuesta se tira imaginaros hasta qué punto se llega en alguna empresa y para ciertos estudios esto pasa mucho en los estudios de voto como me digan no sé en uno la encuesta va a la basura entonces si tenemos ya muchísimos no sé no sé no sé por qué pasa pero bueno no voy a entrar mucho más ahí y lo que decía antes la información se tiene que recoger en ese mismo momento que por prisa digamos venga pues la hago rápida y luego la relleno en ese mismo momento porque si no después nos fallamos y por último en este punto el tema de de la traducción del cuestionario cuando nos pasa que coincidimos con una o dos personas que no controlan bien el idioma pues quizás eso no vaya a modificar el resultado pero si estamos hablando de una población ya bastante amplia que representa gran parte de la muestra el cuestionario debería de estar traducido y la misma traducción para todos y que la persona que se lo aplicara evidentemente pues controlara el idioma no sé si esto Rosabel quieres que entremos un poco más tarde o o lo dejamos ahí sí el está bien que nos digáis si esto fue un un problema en en la tanda anterior el el hecho de que esté en castellano bueno entiendo que si fue un problema porque ya habéis dicho antes que se tuvo que ir haciendo la traducción entonces en ese en ese sentido creo que es mejor tratar de estandarizar esa esa traducción hacemos una pequeña rondita de preguntas y luego entraríamos a ver el cuestionario uno a uno viendo las dificultades quizás de las preguntas porque ya nos queda como media hora es verdad que vamos un poquito tarde a ver la 202 vuelva no que definitivamente ahí coincidimos con que una de las dificultades más grandes ha sido pues que la mayoría de de las usuarias nuestras son que hablan darilla y la gran mayoría también son personas que no están alfabetizadas y entre otras cosas pues creo que el primer digamos que el primer intento de la encuesta si hubiera estado bien tener un poquito no toda esta información pero si un poco más de introducción porque las pocas que hicimos seguramente las hicimos mal porque no contábamos con bueno y además porque todo el contexto en el que también nos movemos por ejemplo estamos hablando aquí entre nosotras en un asentamiento es que no vamos a tener un espacio ni privado ni cómodo ni y y en la mayor parte de nuestras usuarias entonces hay un montón de de situaciones que se nos salen a nosotras de de control y si nos gustaría saber si vamos a contar para este esta nueva aplicación del instrumento con el instrumento traducido es lo que os vamos a proponer que lo traduzcáis que haya un par de personas dentro de de la organización que pueda traducirlo rápidamente teniendo en cuenta cómo han estado haciendo pasando cómo habéis estado traduciendo las las preguntas ¿no? pero que hagáis una una traducción que luego se ha compartido al resto de equipos para que todas vayáis haciendo las mismas preguntas respecto al contexto es decir no se os está diciendo que todas tengáis que tener una habitación privada un sofá con un café pero sí buscar aunque estéis en en fincas en asentamientos en las unidades móviles tratar de acomodar un espacio donde se garantiza un poco la privacidad es decir que no haya gente entrando y saliendo al menos en en mientras la encuesta esté esté en marcha ¿no? sino que buscar un espacio yo que sé llevar sillas plegables y buscar en la zona un sitio yo he hecho encuestas debajo de árboles vaya buscando la sombra pero que ese espacio sea cómodo y garantice la seguridad entonces es ir buscando o vosotras proponiendo habilitando esos espacios de confidencialidad donde la persona pueda pero para esta encuesta y para otras intervenciones ¿no? pueda funcionar de una forma privada y segura pues si no hay más cuestiones si queréis entramos directamente a ver ya en concreto las preguntas y ahí vamos ya planteando eso las problemáticas que cada pregunta pueda tener e incluso eso ¿no? viendo posibilidades de traducción de algunas palabras a ver ¿empiezo ya? a ver si se comparten vale con respecto a las primeras preguntas bueno acordaros siempre vuelvo a repetir que el briefing hay que hacerlo siempre puede llevar lo que decía 20 años trabajando haciendo encuestas que cada estudio requiere su briefing para que lo tengamos en cuenta para próximos estudios y la presentación del del estudio a la persona a la que le vayamos a aplicar el cuestionario bueno las primeras sociodemográficas no tienen más explicación por ejemplo la de dónde vives si la persona no sabe decir si el pueblo es de 5.000 habitantes o de 80.000 pues nosotros ya después lo ubicamos ¿vale? pero bueno que estas no tienen mayor importancia situación actual yo creo que tampoco si consideráis que hay que pararse en alguna de estas me decían en la 9 con quién vives aquí se añadieron varias opciones de respuesta pareja hijos y pareja hijos porque el otros salió un número muy grande como estaba abierto pues lo pude identificar y me di cuenta que estas tres opciones se repetían ¿vale? estas son cosas que suele pasar cuando tenemos los datos volcados en la base de datos que nos damos cuenta de fallos de errores de que hay que hacer codificaciones nuevas de ahí la importancia de una buena base de datos hecha situación familiar es lo mismo me di cuenta que en otros se repetía divorciada o separada y también la incluimos ¿vale? y ya si empezamos con la primera parte que es acceso a las nuevas tecnologías a internet no sé Rosabel si crees que hay alguna que debo de hacer hincapié me avisas ¿vale? que yo lo tengo ya también por hecho o cosas que no debo si si no hay ninguna pregunta no simplemente eso que os vayáis dando cuenta de toda la parte anterior que os hemos estado diciendo la estandarización de la encuesta tiene que ver con esta primera parte siempre hay que hacer una presentación está bien antes de hacer la entrevista y tiene que estar reflejada en el instrumento con las mujeres presentar el para qué el qué se va a hacer con esta información para qué sirve lo que hemos hablado es una buena práctica y hay que hacerlo y la parte digamos más descriptiva de todas las encuestas es que siempre se recogen datos generales esos datos generales nos da idea del perfil de mujeres con las que estamos trabajando de la población con la que estamos trabajando y también nos sirven como datos control digamos es siempre nos da información que es útil sobre todo luego a la hora de hacer los cruces para ver si las opiniones sobre ciertas temáticas es decir es importante que estén estos datos generales porque posteriormente entraremos en otras secciones que van a ahondar o a profundizar en una serie de problemáticas y nos ofrece nos puede dar idea de opinan todas las mujeres igual o hay diferencias de opinión dependiendo del sexo dependiendo del territorio dependiendo de de su situación de estado civil o si tienen familia no tienen familia etcétera ¿no? entonces son de interés a eso lo llamamos con control lo que son básicas si si no hay ninguna pregunta o dificultad con estas entraríamos en las temáticas no hace falta que le expliquemos tampoco todo el objetivo ni todo el procedimiento ni demás simplemente pues el tema ¿vale? y pues nada que un estudio sobre digitalización sobre el acceso a internet y demás tampoco hace falta la importancia de la sociodemográfica como decía es eso que prácticamente para todas las preguntas hay que cruzarlas con la sociodemográfica para saber si sexo da a nivel de estudio lugar de residencia si todo eso está relacionado con el tema que queremos estudiar normalmente todas se cruzan con alguna pregunta siempre entonces la importancia creo que alguien está levantando la mano Cristina sí hola era por la primera pregunta perdona que estoy fatal la de ¿dónde vives? y después tenemos nombre de la localidad ahí me surgía duda porque igual en cuanto tengamos nombre de localidad y la provincia ya podemos saber si es un pueblo pequeño o cuántos habitantes o ciudad igual no son datos que las mujeres por lo menos yo pensando en el perfil y yo también trabajo más en asentamientos a veces no no conocen sí me parece muy interesante señalar extra radio asentamientos pero no sé si al contestar el nombre de la localidad la otra información la podemos obtener no sé si es está diseñado así no sé si hay alguna en este caso a ver la diferencia que yo el nombre de la localidad realmente yo no lo tuve en cuenta yo tuve en cuenta el dónde vive si era un pueblo ciudad o asentamiento ¿vale? esos son los que yo tuve en cuenta y si la provincia la provincia sí es bastante importante porque si analicé a nivel de provincia ¿vale? entonces no sé si con eso sirve mucho realmente yo el nombre de la localidad no lo tuve en cuenta no lo tuve en cuenta pero también es cierto que como no estuvo la muestra bien hecha pues entonces tampoco pudimos hacer más ahí inicialmente la propuesta con en las 6 la localidad era preguntar simplemente el código postal fijaros la diferencia ni siquiera la localidad ni la provincia el código postal ¿por qué? porque nos ayuda primero a georreferenciar la información y a obtener mapas muy concretos y ya con el código postal sabemos la localidad y la provincia pero es más dentro de la localidad y eso es lo más interesante porque la localidad efectivamente como dice María en principio no da más información previa habla ya hace referencia si es pueblo pequeño rural más urbano etcétera el código postal nos da información acerca incluso de barrios porque sabemos todas sabemos que no es lo mismo yo que sé barrios de Málaga barrios de Sevilla en Almería hay zonas que son territorialmente geográficamente y están están muy vinculadas con la situación social de marginación y pobreza y ya nos da ideas sobre las condiciones de vida de esas personas y en cambio cuando se presentó la primera propuesta de cuestionario se me dijo que no que el código postal era muy complicado pero el código postal más o menos estaba y que no todas las todas las mujeres conocían el código postal y eso es verdad por ejemplo en el caso de esas mujeres que vienen a las fincas por una temporada muy concreta entonces pero como dice María en este momento la localidad no la estamos es verdad que estamos más centradas en la provincia porque eso sí que nos da si dejo la número 5 nos da información acerca de esa cualidad que estamos buscando de de la situación sociogeográfica del contexto donde están viviendo pero no nos daría perderíamos la información de las diferencias a nivel de las diferentes comunidades autónomas y provincias y eso sí es importante entonces las 6 por eso se quedan las 2 como veis la lógica detrás de cada pregunta que tenemos que tener es ¿qué tipo de información necesito? ¿y cuál me va a dar información relevante a mí? también es cierto que probablemente en muchísimos casos pase que no sepan los habitantes porque quizás no lo sé ni yo entonces bueno pues ahí ya jugamos nosotras un poco según el municipio que nos digan intentamos indagar por nuestra cuenta ¿vale? sí entonces en la 5 buscamos aunque no sepan exactamente no buscamos la información objetiva del número de habitantes pero sí la percepción de es un pueblo pequeño o es un pueblo grande que eso también es una percepción subjetiva realmente porque yo que vengo de Vizcaya los pueblos son muy pequeños y en Andalucía lo que se llaman pueblos en mi tierra ya empezamos a hablar de pueblos más grandes ¿no? o ciudades pequeñas o sea que todo es subjetivo pero en la 5 buscamos más esa percepción de es un pueblo pequeño es una ciudad un extra radio y la provincia y si ya la localidad pero sobre todo no perdáis la provincia ya nos ayuda a situar geográficamente georreferenciar el contexto en el que está ¿de acuerdo? Sevilla muchas gracias mira y no sería mejor poner entonces en un pueblo pequeño o en un pueblo grande porque ya para que ellas entiendan ¿no? para que sepan también si eso es lo que se está buscando porque también yo creo que la pregunta tiene que estar enfocada en base al conocimiento que a la respuesta que ellas nos puedan brindar y a lo que ellas puedan entender de esa de esa pregunta ¿no? entonces yo si si queremos saber la percepción de ellas si viven en uno pequeño o en uno grande ¿por qué no preguntamos eso? en vez de ir como con 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 tanto tecnicismo que aparece aquí visualmente ¿no? no sé si Rosabel quiere contestar a esta pregunta porque sí que es cierto que a mí también lo de los habitantes me descuadra pero así como estaba diseñado yo tampoco pues si genera problemas se puede cambiar y se cambia si es más fácil preguntar por un pueblo grande pero lo de pueblo pequeño menos de 5.000 sí que lo dejaré porque es verdad que es una cosa muy subjetiva puede llevar a mucha interpretación como vuelvo a decir o sea quiero decir eso es más que nada para orientar ¿no? a quien está haciendo la pregunta porque es 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 una cuestión muy subjetiva lo de si el pueblo es pequeño o es grande entonces la definición de pueblo pequeño pues eso era por situar y decir menos de 5.000 que si nos ponemos muy técnicas o sea hay desde aldeas a yo que sé diseminados en Andalucía entonces por eso para dar una idea general Casandra no me iba al hilo de lo que tú estabas diciendo que muchas veces como es muy subjetivo porque yo misma vivo en un pueblo de 25.000 habitantes pero para mí es un pueblo ¿sabe? creo que ese dato también para mostrárselo a ella es algo que podríamos sacar una información más sustentada en su respuesta pues yo también hubiese puesto pueblo pero en verdad no un pueblo vivo en una pequeña ciudad por decirlo de manera sí entonces bueno lo que podemos hacer es cambiar esa en la en la dos ponerle pueblo grande pero entre paréntesis entre 5.000 y 50.000 pero que esa referencia entre paréntesis solo sea para la que esté entrevistando no es necesario decirlo si la persona nos pregunta pero que es grande que es pequeño entonces podemos darle esa esa información un poquito de referencia para ubicarlo mejor ¿os parece? Sí el resto sí nuestra radio ciudad y asentamiento esos tres se mantienen sí ciudad se mantiene todas vale ¿seguimos entonces? creo que no hay ninguna pregunta la última vale esperamos explicado acceso a nuevas tecnologías e internet ¿cuál de estos dispositivos utilizas de manera habitual? respuesta múltiple viene bien claro escoger tantos como proceda tantos como proceda puede ser uno ninguno o todos ninguno o no porque aparece ninguno pero bueno de algo que me di cuenta no sé si a vosotras os pasaría pero con la de jóvenes sí tuve esa percepción y es que creo que no distinguieron bien lo que era teléfono móvil básico de smartphone y claro no tenía mucha lógica porque me decían que solo tenían teléfono móvil básico solo marcaban eso pero sin embargo se pegaban el día conectado a internet y en las redes sociales entonces no me cuadraba mucho y el número era bastante significativo al final tuvimos que unir teléfono móvil y ya está no sé si eso os pasó o no pero si creéis que no se está entendiendo pues hacerle ver que uno tiene internet el otro no no sé si os pasó pero sí que es verdad que el teléfono móvil también tuvo un porcentaje bastante alto esa es la típica pregunta que dependiendo de a quién le preguntes puede entender es decir la gente joven que está digitalizada y es ahí donde se ve o sea el teléfono básico para ellos tiene smartphone entonces no conciben que haya gente todavía en este mundo que tenga teléfono simplemente para llamar por teléfono y no tengan internet ¿no? entonces pero bueno si no estáis teniendo problemas mejor yo en esta encuesta no percibí eso pero la de jóvenes sí entonces por si acaso lo digo que si no ven la diferencia pues que le hagamos ver lo de internet o no vale propiedad de los dispositivos los uso pero no son míos y son míos sin más ¿cómo valoran la utilidad de estos dispositivos? una estrella con poco útiles cinco muy útiles pues del uno al cinco donde el uno es el mínimo el cinco el máximo y voy aumentando con respecto al lumen bueno dispones te conectas ¿a dónde te conectas a internet normalmente? esta pregunta también trajo un poco de hilo ¿dónde te conectas normalmente? no en todos los sitios que te conectes sino normalmente con mayor frecuencia esta pregunta fue múltiple y debería haber sido de respuesta única no indica que haya que poner que sea múltiple entonces claro hubo encuestas que me seleccionaron casi todas las posibles opciones tengo datos y me conecto donde quiera en casa en el transporte público en lugares públicos en centros comerciales al final tuve que que codificarlo todo recodificarlo todo y poner tengo datos y me conecto donde quiero porque realmente también estaba seleccionada entonces tener mucho cuidado con esta con esta pregunta ¿dónde te conectas normalmente? y si me dicen pues en casa y en el trabajo es que en los dos sitios en los dos sitios un poquito más ¿dónde te conectas? ¿dónde te conectas más? o simplemente te conectas donde quieres no sé que cuando la persona esté dudosa de entre una a otra una a otra siempre hacerles ver pero ¿qué más? ¿vale? porque tanto en esta pregunta como en algunas otras que siempre están dudosos pero un poquito más ¿dónde? bueno un ejemplo un poco tonto pero para que que lo veáis que suele pasar ¿con qué frecuencia usas internet al día? bueno menos de 3 horas diarias de 3 a 6 de 6 a 10 más de 10 me paso el día conectado no está no hubo ningún problema ¿qué redes sociales utilizas de manera habitual? elige todas las que usas de manera habitual aquí pues como utilices elige todas pues las que utilices pues todas las que utilices si no utiliza ninguna pues ninguna de manera habitual si ha utilizado TikTok una vez subida pues no es de manera habitual creo que alguien tiene la mano levantada bien Sevilla yo es que la de en qué en qué lugares se conecta yo creo que más que el lugar tendría que ser de tendría que ir con la red a la que se conecta en una red pública o en una red propia de datos porque es que si no se amplía muchísimo el rango entonces yo vería más apropiado eso y la anterior en la en los dispositivos en qué dispositivos se utilizan la palabra dispositivo que está que está muy bien dicha pero que yo creo que debería bajarse más como que aparatos para que la gente pueda entender o pueda ponerse entre paréntesis para que no tengamos nosotros que que se pueda especificar que si nos lo preguntan nosotros podamos decir aparatos o soportes o que se utilicen ya vale como en la pregunta anterior le hemos preguntado por dispositivos y ya se lo hemos enumerado le hemos dicho que dispositivos son ordenador de sobremesa portátil teléfono móvil básico smartphone o tablet o pulsera ya le hemos dicho que esos son los dispositivos entonces si creéis que aquí hay algún tipo de complicación pues le decimos y los dispositivos que me has dicho anteriormente son suyos o son de otra persona los usas pero son suyos o no si aquí está el arte este que decíamos de no ser completamente rígidas cuando hemos dicho que no se cambien las preguntas eso no significa que haya cosas es decir que podemos ir tomando las cosas que nos van diciendo entonces a la pregunta 11 qué dispositivos o qué aparatos utilizas si os parece mejor me parece que no que en algunos casos efectivamente pueden ser ahí no hay un no estás metiendo un sesgo muy grande pero sabiendo que lo que utilizan es el por ejemplo el teléfono móvil entonces en la siguiente puedes decir y dónde te conectas con el teléfono móvil normalmente aquí la estandarización está en normalmente de manera más habitual ¿no? o sea y con qué frecuencia usas el internet en el teléfono móvil al día quiero decir ahí hay cierta flexibilidad eso es si me dice que si te está diciendo que solo utiliza el ordenador imagínate pues la siguiente pregunta pues para hacerlo un poco más ameno más rápido que parece que parezca que estamos entendiendo lo que nos está diciendo y le puedes preguntar y el ordenador lo usa y es tuyo o o no es tuyo ¿no? tal cual lo pones o lo usas y no es tuyo efectivamente eso que ahí hay flexibilidad respecto a la lógica de la pregunta 14 no es lo mismo preguntar si utilizo una red pública que una red privada porque si yo le pregunto si es pública me dice si es pública no me está dando información sobre donde se sitúa esa persona en cambio si me dice sobre todo lo utilizo en el transporte público yo sé que le está dando un uso aprovechando sus traslados si lo utiliza en lugares públicos sé que además que además está utilizando recursos públicos no sé si me explico y además en referencia a eso que está diciendo ella ya obtuvimos información en el grupo de discusión de dónde se conectaba si en lugares públicos o no ahí ya nos dio más información sí porque sobre todo nos dice eso que luego cuando queramos trabajar con estas mujeres qué otros recursos utilizan para para conectarse es decir no tiene ningún otro lugar en su territorio en la zona en la que están para conectarse más que el yo que sé el centro comercial o cuando vienen a MZC entonces MZC ahí puede pensar en futuras intervenciones y decir quizá necesitamos habilitar un espacio donde posibilitar ese espacio público etcétera entonces eso que simplemente la respuesta público-privado no me ayuda a localizar en cambio si yo digo en esos lugares donde se dan redes o acceso público cuáles son sí que me dice cuáles son más información acerca de sus hábitos sus frecuencias o el uso y el acceso a otros recursos vale la 17 creo que vamos esta pregunta realmente yo la formularía un poquito diferente porque es como muy a ver respecto al uso que hace de internet para qué las utilizas y con qué frecuencia o si busco escucha busco escucho descargo música no sé a ver yo lo diría le voy a leer una serie de acciones que podemos realizar a través de internet y me dice con qué frecuencia realiza cada una de ellas así la formularía yo para que se entienda un poquito mejor no sé qué os parece para ocio con frecuencia a veces rara vez o nunca busco escucho yo descargo música película con frecuencia a veces rara vez nunca y a partir de ahí ya le leería todas las acciones busco información ya que la persona me conteste si con frecuencia a veces no tenemos que estar todo el rato leyendo con frecuencia a veces rara vez nunca aunque la leamos en las dos primeras es suficiente a no ser que se pierda y tengamos que volverle a repetir las opciones las leo todas por si acaso hay algo que que os parezca raro para estar informada noticias mantengo contacto y relaciones con otras personas busco trabajo sigo otros blogs contacto y me relaciono con personas que no conozco subo fotos vídeos mantengo mi propia web juego online apuesta online intercambio información y opiniones con otros busco relaciones afectivas para realizar acciones administrativas con instituciones realizar compras y vagos online uso mapas aprender idioma y correo electrónico estoy leyéndolo todo muy rápido porque creo que vamos muy justas de tiempo y no sé si podemos alargar un poquito más entiendo que sí ¿consideras útiles estos dispositivos para realizar gestiones con la administración pública y servicios públicos si no no saben no contestan no saben no contestan no se leen eso es simplemente si la persona nos dice que no sabe o no contesta pero no se leen nunca jamás en tu opinión ¿cuál es tu grado de manejo desenvolvimiento con las tics alto medio pobre o nudo si tenéis alguna duda en alguna pregunta o queréis hacer algún comentario pues lo vais diciendo ¿vale? aquí también cambiaría un poquito el enunciado y lo diría porque dice cuando necesitas algún trámite electrónico digital y no sabes cómo no sucede me la arreglo sola vale yo diría en referencia a cuando necesitamos o necesitáis hacer algún trámite electrónico y no sabes cómo le leo una serie de afirmaciones y me dice si estás de acuerdo o en desacuerdo y ahí pues cada una de ellas no sucede me la arreglo sola busco ayuda en internet pregunto a personas cercanas pago a otras personas y acudo a una asociación para que me den apoyo creo que ahí estaba el desacuerdo si sigue estando ¿verdad? ¿perdón? ¿cuál? ¿está de acuerdo y en desacuerdo sigue estando? ¿o ya solo se marca si está de acuerdo? no, no no sé por qué no ha aparecido en la ¿cómo se dice? en la presentación en al convertirlo en PDF pero sí está en desacuerdo y vale ¿podrías identificar algún trámite que te has visto obligada a hacer vía electrónica y al que no has podido acceder o has tenido que recurrir a terceros? cita con la administración pública acceso a búsqueda demanda de empleo citas con extranjería solicitud de prestaciones gestiones económicas actualizar demanda de empleo y ninguna y ojo con esta pregunta porque aquí es donde tenemos el filtro si pone ninguna pasa a pregunta 25 este filtro en la mayoría de los casos no se aplicaron se pasó a pregunta 22 y claro la pregunta 22 dice ¿cuáles son las dificultades que has encontrado a la hora de realizar trámites? si me está diciendo que ninguna ahora porque si me señala que tiene que tiene problemas entonces claro ¿a qué le hago caso? ¿a que no tiene ninguna o a que sí? entonces esto es bastante bastante importante mucho ojo con los filtros bueno pues si ninguna pregunta 25 ¿vale? para los que han contestado que sí han encontrado algún tipo de han tenido que recurrir a terceros ¿cuáles son las dificultades que has encontrado a la hora de realizar trámites? señala las dos principales las dos principales son las dos principales aquí también se seleccionaron más de dos si te dice tres pues le preguntas que bueno las dos que más pero es que tres las dos que más eso siempre es así ¿vale? barrera idiomática complejidad en el propio trámite escasa o no la información en la cepetización dificultad de acceso a dispositivos y dificultan acceso a internet otras ¿vale? ¿te sientes preparada para afrontar de forma autónoma dichos trámites? sí ¿qué ayuda sería necesaria para ti? la opción más adecuada la más adecuada solo una opción apoyo en la comprensión de los trámites actividades de apoyo a la alfabetización mayor o mejor acceso a dispositivos y mayor o mejor acceso a internet mucho cuidado de verdad leer las opciones o sea el enunciado de la pregunta lo que nos está diciendo la opción más adecuada que es que cometemos mucho sesgo y los datos no son válidos si no se contestan las preguntas como se tienen que contestar ¿sientes que tus datos están más expuestos al recurrir a terceros para la gestión de trámites? sí no sin más me gustaría tener más competencias digitales para y aquí una pregunta abierta lo que la persona nos conteste no vamos a modificar sus respuestas si es cierto que si podemos sintetizarla un poquito pues mucho mejor yo en el a ver en el estudio anterior de digitalización sí que es cierto que ya me di cuenta que las respuestas se iban repitiendo y sí encontré como cuatro opciones de respuestas creo que fueron unas cuatro no no las vamos a poner en un principio porque como fueron pocas encuestas pues a ver si sale alguna nueva igual pues las tendré en cuenta tampoco las voy a comentar para no influenciar a vosotras las respuestas pero para que lo sepáis actitudes y percepciones bueno eso que intentemos sintetizar lo máximo que podamos sin cambiar lo que nos está diciendo la persona ¿vale? Indicar grados de acuerdo o desacuerdo respecto a las siguientes afirmaciones mucho muy de acuerdo de acuerdo en desacuerdo o muy en desacuerdo porque le leamos las dos primeras afirmaciones las dos las opciones de respuesta suficientes no sé si hace falta que las leamos todas porque aquí sí que es verdad que son muchísimas creo que no hay ningún problema si habéis visto algún problema en alguna de ellas pues por mes después en tu opinión ¿cuáles son las primeras las principales ventajas de las redes sociales? máximo tres escoger máximo tres pues lo mismo que antes máximo tres facilita las relaciones personales te decide facilita ¿vale? creo que no hay ningún problema en esa pregunta pensando en los riesgos que se suelen señalar de internet y las redes sociales indica y aquí sí que es verdad que se le pueden decir los que están entre paréntesis para que se ubiquen indican con qué afirmación de la siguiente están más de acuerdo elige sólo la opción con la que más con la que están más de acuerdo son muchas más frecuentes de lo que se dice ocurren raras veces y se exagera mucho en cuanto a los riesgos que puede suponer el uso de las redes sociales comparten información confidencial personal de manera online nunca rara vez frecuentemente y siempre que me lo piden último bloque creo riego ¿cuántos contactos tienes en la red social que usas con mayor frecuencia? esta también genera un poquito de problema ahora se ha modificado y pone indicar número ¿vale? la otra vez me encontré un poco de todos números y contestaciones como respuestas como mucho poco solo amigo familia abuelos números y en las redes sociales ¿qué usas con mayor frecuencia? no tienes que contar la de todas las redes sociales y te dice pues es que no sé no me acuerdo mucho más o menos no me tienes que decir ninguna cantidad exacta un número aproximado unos 100 ¿vale? que no te tiene que decir el número exacto pero que más o menos sepa sepa orientarse no tiene que sumar los de Facebook los de Instagram la red social que más usa y ya de estos contactos ¿con cuántos consideras que tienes una relación de confianza? con todos con la mayoría aproximadamente la mitad unos pocos o nadie ¿en qué medida crees que es probable que puedas quedar con alguien que has conocido por internet? siendo el 1 nada probable y el 5 lo máximo de probable la máxima probabilidad ¿te has sentido alguna vez vulnerable o has sufrido alguna vez violencia rechazo por internet muchas veces bastantes veces alguna vez nunca yo no pero conozco amigos que sí le ha pasado ¿qué haces cuando te encuentras en una situación incómoda? vale aquí sí se añadió el no procede porque hubo personas que en el otro lo comentaban lo ponían que nunca lo había sufrido nunca le había pasado así que nada se ha añadido ¿con qué tipo de situaciones estás encontrado? vea aquí sí aparece el ninguna insulto amenaza he sido acosada me he embloqueado vale todas las opciones ¿has tenido alguna vez problemas por contenidos que otras personas han enviado sobre ti? ¿sí o no? y por último ¿cuál crees que es el riesgo más habitual al que estás expuesta? máximo dos opciones pues lo mismo máximo dos opciones y esta sería la última pregunta sé que he corrido muchísimo en el cuestionario que justamente decía que hay que pararse muy bien en el briefing no sé si tenéis alguna duda con alguna pregunta me he parado sobre todo en las que yo vi que se generaron problemas pues si tenéis alguna duda o algo que queráis comentar del cuestionario que hagamos hincapié en alguna más sobre todo eso ¿en dónde observasteis también que hubo más problemas o que daba más lugar a esas malinterpretaciones o posibles por ejemplo lo que la ILA traía al inicio que había alguna palabra o alguna pregunta que puede generar o confusión o más resistencias entonces lo que visteis el año pasado sabemos porque esto es una cosa que pasa con todas las encuestas que ninguna de las opciones es la que más se va a ajustar es que pero como se trata de al dejar abierto la pregunta luego es tarea de quien analiza la encuesta codificar y tratar de buscar patrones en las diferentes respuestas pero lo interesante de las preguntas abiertas es que utilizan el propio lenguaje un relato etcétera y da una información cualitativa porque las encuestas también dan información cualitativa con las preguntas abiertas al cerrar las preguntas sabemos que nunca se ajustan por eso siempre hay que decir bueno con la que más cómoda te sientas tienen que elegir la que más se acerca a eso a la respuesta que ellas quieran dar y ante todo el cuestionario nunca se lee como lo he hecho yo tan rápido que estoy diciendo que se lea todo súper despacio y he corrido muchísimo pero es que no sé si vais mal de tiempo obviamente este cuestionario realmente no toca ningún tema especialmente sensible cuando cuando el tema es más sensible sí que es cierto que se dan indicaciones cómo abordar ciertas preguntas hay algunos temas o algunos estudios que incluso cuando la persona se ha sentido incómoda la ha derivado con conciertos profesionales con ciertos especialistas vale entonces cada cuestionario es un mundo cada tema es un mundo sí hay una pregunta en la que se pone dos conceptos que precisamente para abrir un poco la posibilidad y no cerrar el tema de la interpretación de los conceptos nos lleva a interpretaciones y a imaginarios muy concretos el tema de la violencia ha sufrido alguna vez violencia y yo recuerdo haber hecho cuando estaba en la universidad y trabajaba en un gabinete de estadística que hicimos una vez una encuesta sobre violencia y lo que cada cual entendían por si habían sufrido violencia lo que entendían por violencia era un espectro tan grande hay algunas personas que por ejemplo un piropo lo consideraban violencia y otras no llegaban a entender que habían recibido o habían tenido una experiencia de violencia hasta llegar a experiencias muy físicas muy intensas de mucha o sea de violencia física entonces por eso se abre un poquito lo de violencia rechazo quiero decir porque sabemos que esa palabra violencia genera mucha hay gente que puede que no que traduce violencia como digo con unas experiencias muy muy concretas de mucha intensidad y otras que por ejemplo los insultos etcétera no lo traducen como violencia y a nosotras nos interesa recoger todas aquellas experiencias de violencia incluyendo digamos las más soft que digamos a insultos rechazos etcétera a cosas más fuertes entonces por eso abriamos un poquito la palabra violencia lo digo para que lo tengáis en cuenta sí que es cierto que la 29 ahí si le preguntamos pensando los riesgos que se suelen señalar de internet ahí sí se los enumeramos le decimos algunos de ellos para que lo tengan en mente pero si después cuando llega esa pregunta te has sentido alguna vez vulnerable o has sufrido alguna vez violencia rechazo por internet si ahí nos preguntan y nos dicen pero ¿qué entiendes por violencia? si nos lo preguntan a nosotras mismas nosotras somos las que tenemos que contestarle que lo que ella entienda por violencia lo que usted entienda por violencia si se ha sentido violentada sí no tenemos que darle ningún tipo de explicación no sé ¿tenéis alguna duda? igual si durante la aplicación del cuestionario veis que hay alguna pregunta que no está funcionando del todo bien o tenéis alguna duda o algo pues nada más que nos lo hagáis saber sí estaría estaría bueno eso que que nos lo hagáis saber para tratar de corregir compartirlo y que eso que podamos darle una solución bueno pues sin hay dos manos levantadas Cristina y Laila yo solo una duda breve como he visto en el formulario que algunas de las preguntas son obligatorias pero antes cuando hablábamos sobre la encuesta si no se entienden es incluso mejor que no se que no se respondan eso como podríamos hacerlo porque suponiéndome en el caso de asentamientos que hay muchas cosas que a no ser que nosotras metamos mucha explicación no se van a entender si evitamos meter explicación puede haber muchas cosas sin respuesta pero ¿ha pasado realmente eso? ¿lo habéis encontrado? que tenemos que explicar la pregunta si vale o sea que sí que se han dado explicaciones ¿no? vale sí vale entonces ahí la solución volvemos a decir la solución que nosotras es tratar de estandarizar esas explicaciones que se están dando entonces vuelvo a hacer la misma propuesta lo que podemos hacer es introducir estos dos cambios que hemos hablado la de el pueblo grande etcétera y con esos cambios vosotras podéis seleccionar un grupo de dos tres personas que puedan traducirlo rápidamente eso se ha dado solo con aquellas que hablan árabe o con otros perfiles también ha sucedido porque todo es claro necesitamos digamos adaptar a varios esa es una de mis preguntas pero por ejemplo con aquellas que no las magrebis pues hacer una pequeña traducción que sea compartida es decir hacer como eso traducir las preguntas que todas o las que requieran traducción entonces cuando se pasen en Murcia en Almería o en Cádiz o en Extremadura se esté haciendo con las mismas palabras para que lo entiendan estandarizar tratar de y si no es cuestión de traducción y son conceptos pues también nos decís cuáles son e intentamos adaptarlos para que todos los conceptos sean aplicados a todo el mundo por igual entonces lo que podemos hacer es abrir un proceso de si os parece bien cinco días algo así para para tener un documento que luego podemos compartirlo y empezaríamos a pasar la encuesta una vez que tengamos todas los mismos cuestionarios para estar a asegurarnos que estamos haciendo la misma pregunta Laila era para saber dónde podríamos encontrar el material que dijisteis antes creo ¿cuál material? ¿la encuesta? lo que vais a dejar colgado para guiar la sesión os lo enviaríamos más tarde porque vamos a editar el vídeo también para que quede colgado pero no sé si todo las tres horas y algo porque ya nos estamos pasando de tiempo y ya lo sentimos y el el material todo eso sí se os va a pasar en escrito darnos una semana pero las orientaciones todo eso ya están entonces sí antes de que podemos hacerlo paralelo a mientras se está traduciendo que nosotras ya lo pongamos en un en un documento y os lo compartiremos para que lo tengáis a mano antes de de pasar las encuestas sí ¿alguna otra pregunta? ¿podemos ir? sí Yagel ¿no? Yagel sí ¿cuántos cuestionarios más o menos tenemos que pasar por provincia o todos los que podamos? no eso es algo también que tiene que quedar claro no se trata de que en una encuesta las muestras sirven para eso estadísticamente para empezar a hacer hipótesis y analizar los datos y extraer conclusiones no necesitamos entrevistar a 25.000 personas sino para eso sirven las muestras como ha dicho María para saber identificar entonces hay provincias hemos dicho que sabemos con cuánta población usuaria se está trabajando es el caso de Sevilla Almería Huelva Cáceres Badajoz creo que no se me está olvidando ninguna que sabemos con qué porque llevan más años hay otras provincias en las que se ha empezado a trabajar recién y no tenemos ese dato entonces no podemos hacer una muestra pero en esas provincias en las que sí os diremos cuántas personas cuántas mujeres se necesitan Almería por ejemplo con la población usuaria con la que se está manejando necesitaba creo recordar que eran 31 mujeres para cubrir su muestra y el año pasado hicieron 35 entrevistas con lo cual no sería necesario que volvieran a pasar el cuestionario Y acordaros que no es cuestión de cantidad es que esté bien aplicado el cuestionario la calidad de los datos no nos valen encuestas que estén prácticamente no es vuestro caso pero sí que es verdad para que lo tengamos en cuenta que encuestas que estén prácticamente vacías sin contestar que todo sea no sé no sé no sé imaginaros sino que las encuestas estén bien contestadas y que estén aplicadas en las provincias que tienen que estar aplicadas y con la muestra que le corresponde a cada uno que eso lo tengamos siempre en mente para este estudio y para cualquiera que no es cuestión de cantidad Sí pero bueno que donde van a tener que hacer un esfuerzo más grande por ejemplo es Huelva que es donde más mujeres están teniendo pero claro son mujeres además de un perfil muy concreto son estas mujeres que vienen a la temporada que ha iniciado ahora en febrero entonces la población que maneja Huelva generalmente está cerca de más de 900 mujeres en 2022 entonces son un volumen de población usuaria que hay otras provincias que no lo tienen entonces es verdad que vuelva el esfuerzo y la implicación va a tener que ser más grande Sevilla Hola de nuevo mira es que me surge la duda porque para como estábamos hablando de los sesgos en Sevilla atendemos también a mucha población brasileña mujeres brasileñas entonces esta misma traducción se hará al portugués y con esto también insisto para no dejar fuera de la participación a mujeres de otras nacionalidades con otros idiomas como puede ser el caso de África subsahariana que tienen inglés o son francoparlantes se va a valorar también para ellas o simplemente a ellas no se les va a pasar la muestra es que hay muchas casuísticas a ver no tenemos medios ni tiempo lo ideal sería tener encuestas adaptadas a las diferentes digamos perfiles o orígenes de la población usuaria sobre todo de hecho creo que Sevilla no va a tener muchos problemas tampoco a la hora de realizar la encuesta sabemos que efectivamente estamos trabajando con población que no es castellano parlante en la mayor parte de las ocasiones entonces desde ahí que tenemos que adaptar un poco el lenguaje y los conceptos efectivamente y porque estamos trabajando también primero por el origen y luego también porque muchas de las mujeres para no dejar atrás a las mujeres que no están alfabetizadas y no tengan un dominio de ciertas tecnicismos etcétera y todo eso hay que tenerlo en consideración pero también estamos trabajando con mujeres que muchas de ellas ya llevan mucho tiempo y hablan se manejan en castellano entonces son las limitaciones del directo y de los recursos que hay si hay medios es decir la traducción brasileña vuelvo a decir si una de vosotras puede traducir el cuestionario al brasileño porque muchas de vuestras mujeres no hablan bien castellano y solo controlan el portugués adelante pero hay que estandarizarlo volvemos a decir lo mismo aquí lo interesante es estandarizar o si podemos hacer una cosa más intermedia que es aquellas preguntas o palabras que no se puedan entender hacerla en castellano y aquellas preguntas o palabras que no se puedan entender bien por ellas traducirlas al portugués lo decía básicamente por tenerlo en contra para próximas porque si no estamos haciendo el sesgo si queremos incluir no podemos excluirlas a ellas de la participación cuando no controlan el idioma efectivamente eso es algo que hay que tener en cuenta pero para eso primero hay que tener claro con qué perfiles se cuentan a la hora de hacer esta encuesta esa era una información que no se tenía entonces de ahí es interesante saber con qué perfiles de mujeres está trabajando para precisamente tener respuestas y dedicar entonces si vosotras tenéis identificados los perfiles eso es algo que ayuda cuanta más información mejor porque se pueden adaptar las técnicas o sea que todo el rato hemos estado hablando de eso de conocer para ir adaptando las técnicas a la realidad local entonces eso hay que tener en cuenta y si sois delegaciones o territorios que estéis trabajando con mujeres africanas y claro en África tenemos a las anglófonas y a las francófonas entonces hay que saber exactamente qué tipo de perfiles para adaptar no sólo culturalmente sino idiomáticamente nuestras técnicas entonces es algo que hay que tener en cuenta volvemos a decir no hay ningún problema siempre que esté estandarizado es decir que el resto de personas que con el mismo perfil esté aplicando las mismas preguntas para no introducir los sesgos ¿de acuerdo? entonces por eso preguntaba ¿quiénes necesitan por ejemplo las latinoamericanas y caribeñas? sabemos que hay palabras que por mucho que hablen castellano hay conceptos que 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 se utilizan que son diferentes ¿no? que se denominan a las cosas de manera diferente el tema de los dispositivos que estabais comentando si eso genera un problema se puede cambiar la palabra dispositivo eso sí hay que comunicarlo para estandarizarlo al resto de territorios que pueden también tener población latinoamericana y decirles oye dispositivos que está dando problemas estamos utilizando este término para que el resto de compañeras esté utilizando el mismo término y así lo vamos estandarizando ¿queda claro? no sé si hay más preguntas si me gustaría salir de aquí al menos sabiendo quién se ofrece para porque lo que queda claro es que al menos con población magrebí se va a hacer una pequeña traducción ¿no? quién se ofrece quiénes se ofrecen hacer una pequeña traducción en estos tres cuatro días que puedan compartirlo con el resto de compañeras y que pueda ser validado verlo por otras compañeras que hablen también y que puedan decir si me parece bien o esta pregunta yo la cambiaría así porque si estamos hablando de que se necesita traducir estaría bien identificarlo cuanto antes quiénes se pueden hacer cargo de eso ni María ni yo hablamos desde luego ¿te refieres al árabe Rosabel? sí yo en mi caso no sé escribir el árabe como tal hablo el Darilla pero no sé escribir el árabe yo vale ya tenemos una voluntaria alguien más por favor porque si no es mucho trabajo solo para ella ¿cómo te llamas? Rauchan ¿eh? el cauchas vale perfecto muchas gracias ¿alguien más que la apoye? ¿nadie? creo que había varias mediadoras fíjate te van a dejar sola estaría bien precisamente para evitar eso que o sea para para validar un poco también el tema de las traducciones siempre es mejor hacerlo entre varias personas ¿no? yo puedo ofrecer o sea echarle una mano pero sin escribir digamos perfecto hola ¿se me oye? sí es que justamente me voy a levantar del baño y he vuelto que junto a Cauter también me ofrezco para el tema este o sea para todo lo necesario y a la ira también vale ¿ah ya eres? vale ya tenemos ya tenemos un equipo de tres perfecto entonces os enviaré a través de Ana y Alba porque evidentemente no tengo o me podéis pasar vuestro correo y os paso cuando haga estos cambios en la encuesta en 15 minutos os os enviamos y empezáis a trabajar en eso ¿vale? vale genial muchas gracias no gracias a vosotras entonces las encuestas que se vayan a pasar al menos ese problema lo tendríamos un poquito resuelto y si tenéis alguna duda sobre lo que queremos decir con la pregunta etcétera pues tanto María como yo estamos a vuestra disposición y lo vamos viendo entre las 5 si os parece vale vale Laila perfecto Laila tú tienes el correo de las otras compañeras ¿no? ¿o no? ay yo he pasado el mío nada más por el chat por eso no no lo digo porque así ah vale perfecto ella también me está enviando sí enviadme enviadme tú también el correo y así ya os envío directamente a vosotras tres vale pues una vez habiendo resuelto esto y agradeciéndonos muchísimo así veis como entre todas es más fácil entonces lo que os antes de terminar sí que os agradecería os voy a pasar un enlace en el en el chat hay un enlace a vais a os vais a inundar os vais a bañar de encuestas teniendo en cuenta que vais a empezar a trabajar mucho con vuestras propias encuestas entonces os invitamos a hacer un pequeño cuestionario son dos minutos para que evaluéis esta sesión esto siempre da mucha información entonces también os agradecemos que participéis en este cuestionario valorando esta sesión y valorándonos tanto a María como a mí porque pues como os hemos dicho vuestra información vuestra vuestra opinión es importante y ayuda siempre a mejorar vale entonces yo me apunto vosotras vais rellenando este pequeño cuestionario de evaluación y yo voy copiando las los mails así que muchísimas gracias María no sé si tienes algo que decir nada cualquier cosa que os surja o algún comentario que os venga a la cabeza después de que hayamos terminado que no dudéis en comentándolo si os paso también el correo electrónico mío para que o sea que no os quedáis solas sino que este digamos simplemente es una sesión en este proceso de acompañamiento que tanto durante vuestro proceso de estar pasando este cuestionario como más adelante estamos a vuestra entera disposición y volver a recordaros que bueno que en abril habrá otra sesión más centrada en entrevistas en otro tipo de técnica y quizá después del verano nos veamos un poquito con el tema de la base de datos María y yo vamos a quedarnos un poquito mirando las bases de datos que estáis manejando ahora también con la idea de ver si podemos contribuir o clarificar algunas cuestiones y ayudaros con eso entonces que sepáis que vamos a estar ahí y nada seguro que os va genial haciendo la encuesta pues con si Rosabel y María ya han finalizado que no sé si ya habéis acabado vosotras sí fenomenal pues nada si queréis eh no sé no sé no sé